¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, una vez concluido el análisis de toda la colección de Magic, la nueva colección Aventuras en Forgotten Realms. En la última semana hemos dedicado a analizar cada uno de los colores, si es bueno o es mala cada carta, tanto para construido como para limitado. La verdad es que hemos aprendido mucho, nos hemos divertido, nos hemos entretenido. Ahora empieza ya, para mí también y para vosotros supongo, el juego. Ya empezamos a jugar, aunque ya muchos de vosotros habréis jugado unos cuantos drafts, habéis jugado bastante limitado. Quiero hacer una pequeña guía en este vídeo para los que aún no habéis empezado a jugar draft o a jugar limitado de la nueva colección o los que estéis jugando y no se os está dando bien. Así que este vídeo va a ser un vídeo muy completo, va a ser un vídeo largo, pero la primera parte va a ser una guía de las mejores cartas y la segunda parte va a ser un draft que no quiero decir el resultado final, pero no sale nada mal, ¿vale? Simplemente os hago, no quiero hacer spoilers, pero os adelanto que mal no sale el draft y el draft que os voy a dejar va a ser el primer draft que juego en mi vida de esta colección, sin saber ni siquiera bien las cartas todavía. Ahora ya me las sé mejor porque ya he jugado algunos drafts más, pero bueno, os voy a dejar uno, el primero que juegue, como digo, porque es interesante ver cómo, incluso sin conocer las cartas, pues se pueden hacer cosas en esta colección. Vamos a ver, pequeña guía de draft de aventuras en Forgotten Realms. ¿Qué cartas cuando esté drafteando no puedo dejar pasar color por color? Tenemos dentro del color blanco, seguramente la mejor infrecuente blanca. Uy, se lo tengo puesto en inglés. Dadme un segundo, lo pongo en español. He estado importando antes unos mazos y al importar los están portando en inglés y ya se me ha descolocado todo. Bien, genial, pues nada, no hay problema, lo ordeno sobre la marcha. Del color blanco, la mejor infrecuente. Clase clérigo, seguramente una infrecuente dentro del color blanco si vais a esta combinación de colores o con este color vais a jugar. Es una carta que no podéis dejar pasar porque el color blanco es el que seguramente más formas de ganar vidas tiene en esta colección, así que vas a ganar muchas vidas con esta carta. Al subir a nivel 2 vas a poner un montón de contadores más 1 más 1 y al subir al nivel 3 vas a tener una gran ventaja con esa criatura que recuperas del cementerio que pones al juego directamente. Esa reanimación directamente que además te hace ganar aún más vidas. Y luego dentro del color blanco la mejor común seguramente sea sacerdote del sabor ancestral. Del sabor ancestral. Anda, que vaya comienzo de vídeo. Con las cartas en inglés, las, que le cambio el idioma, me las desordena el juego, que las tenía yo colocaditas para que quedase todo bien y nada, ya me lo han chafado. De todas maneras, a lo mejor podemos ir haciéndolo así, así podemos hacerlo así, así que ni lo vais a notar. Como digo, la mejor común blanca, seguramente la mejor común de esta colección posiblemente, es mucho mejor de lo que podéis pensar. Si alguien piensa que malo, por 3 es un 2-1, no hace nada, no, no, pero si es que lo importante es que robas una carta y además ganas una vida disparando habilidades. Por ejemplo, la de clase clérigo se dispararía la segunda habilidad. Bueno, la primera también. Ganarías una vida más, ganarías dos. Y sencillamente esta carta se intercambia por otra automáticamente en cuanto lo juegas y ya tienes un clérigo enano en mesa, que no es la gran cosa porque es un 2-1, pero bueno, menos de una piedra, como se suele decir. Vale, dentro del color azul tenemos la mejor infrecuente seguramente sea vuelo. Yo creo que la gente está infravalorando esta carta, pero es que es muy, muy, muy buena. Dar evasión a una criatura. Generalmente esto combinado con criaturas potentes, el color azul lo combinas con el color verde o con el color rojo, por ejemplo, y entonces vuelo se convierte en una seria amenaza, tanto porque la criatura gana evasión, volar es muy bueno, no solamente por eso, sino porque además, siempre que haces año de combate te adentras en la mazmorra. Como la criatura va a tener volar, muy probablemente te adentras en la mazmorra y puedas incluso llegar a completarla. Luego dentro de las azules, la mejor común, en mi opinión, aquí he tenido más dificultad a la hora de elegirla, yo diría que es Levientos Jin. Por 4 es un 3-3 que vuela, estadísticas normales, pero bueno, jugable, bastante jugable. Lo bueno que tiene es que cuando entra en juego vas a adivinar cuánto, no se sabe, pero probablemente uno o dos, así que no está mal, por 4 un 3-3 vuela, que adivinas uno o que adivinas dos, mejor. Y más aún porque esta criatura tiene un montón de sinergias con los mazos de tiradas de dados, ¿vale? Pensad una cosa a lo que os he dicho hasta ahora. Clase clérigo y sacerdote del sabor ancestral, del saber ancestral, tienen sinergias con mazos de ganar vidas. Levientos Jin es sinergio con el mazo de tirar dados, y ahora os hablaré de todo su tema de los arquetipos dentro de este formato, y Vuelo tiene sinergia con el mazo de adentrarse en la mazmorra. Como digo, tranquilos, porque al final os voy a comentar los diferentes arquetipos, los diferentes tipos de mazos que podéis hacer. De momento vamos a hablar de la mejor común y la mejor infrecuente por cada color. Ya vamos viendo que cada una tiene una temática distinta, y ya veremos dónde la vamos a ir encajando, ¿no? En qué mazos, ¿no? Bueno, dentro del... A ver si puedo hacer así. Sí. Dentro del color negro, para mí la mejor infrecuente es talismán del segador. Dar toque mortal a la criatura equipada significa que cualquiera de tus criaturas, por mala que sea, cuando ataque, va a matar cualquier posible bloqueador, aunque sea un 1-1, va a matarlo siempre. Y además hace un drenar vida de dos, que es bastante interesante. Pensad que esta carta es buena en dos sentidos. Primero, por el toque mortal, para el mazo de toque mortal, que hay alguna carta que se aprovecha de ello, ahora lo comentaremos. Y también por... Cuando ataque hace un drenar vida de dos. Además, el talismán se juega muy barato, solamente por un mana, y se equipa muy barato, solamente por dos. Así que seguramente la mejor infrecuente de esta colección en el color negro sería ese talismán que acabamos de ver, el talismán del segador. Y la mejor común, seguramente para mi gusto, sea... Bueno, seguramente no. Es la mejor común del color negro, sin duda. Botín siniestro, ya sé que en el color negro es más fácil tener anticriaturas. Pero bueno, y este no es que sea de los mejores, cuesta mucho, o sea, 4 de mana. Es a velocidad de conjuro, ni siquiera es instantáneo. Pero bueno, te aseguras de destruir cualquier criatura o cualquier planeswalker que haya en mesa, y además creas un tesoro que es bastante útil en esta colección, el tema de los tesoros. Así que esta carta es interesante. Si llevas un mazo con sinergia de tesoros, pues mejor todavía, más aún se potencia, ¿no? Dentro del color rojo, yo creo que la mejor infrecuente es el goblin del grito de guerra. Por dos es un 2-2, es trasgo, pero si juegas rojo, intenta, si tienes esta carta o ves que te puede salir, intenta picar varios goblins durante el draft porque los va a potenciar. Pagas dos y da más uno más cero a todos los trasgos, y además les da prisa. O sea, el mismo gana más uno más cero y prisa con esa habilidad. O sea, si tienes 4 de mana, es un 3-2 prisa automáticamente, ¿no? Y además, si atacas con fuerza total 6 o más, te pone un token 1-1 de trasgo ya girado y atacando directamente, al cual luego puedes dopar pagando 2 también si quieres. O sea, es decir, muchas habilidades y mucho poder de ataque. Y como mínimo es por 2-1-2-2 en el peor de los casos. Así que, ¿qué más se puede pedir en una carta de este estilo? Sin duda, yo creo que la mejor infrecuente del color rojo. El color rojo está bastante fuertecillo en esta colección. Por cierto, el goblin del grito de guerra, digamos que ya te induce a un mazo tribal de goblins, ¿no? A un mazo tribal de trasgos. Entonces, sería su sitio, ¿no? Luego, la mejor infrecuente... Perdón, la mejor común del color rojo, sin duda, fuego del dragón. Por 2, hace 3 daños a criaturas o a planes walkers. O sea, que matas la mayoría de criaturas y planes walkers pequeños. Y además, si tienes algún dragón en tu mazo, lo cual es fácil, sobre todo en el color rojo, pues vas a poder hacer daño extra. En el lugar de 3, pues puede que hagas 4 o 5 de daño con esta carta a velocidad instantánea. Es una común muy, muy eficiente en este tipo de mazos. ¿Para qué encaja? O sea, ¿en dónde, en qué encajaría este fuego del dragón? Pues en cualquier mazo tribal de dragones. Iría de lujo o en cualquier mazo rojo agresivo. O no agresivo, cualquier mazo rojo en general. Pero ya si llevas dragones, pues mejor todavía, ¿no? Vale, dentro del color verde, la mejor e infrecuente... No te sé que he dicho siempre primero la infrecuente y luego la común, creo. Pero para mí la mejor infrecuente verde es marca del cazador. Que, bueno, por 4 es el típico hechizo de tu criatura, hace daño a otra criatura del rival, a velocidad instantáneo, le pone un contador más 1, más 1 y además se puede jugar por un solo mana verde si el objetivo es una criatura azul. Una carta excelente, es buena, aunque tengas que pagar 4, pero es que contra azul es brutal. Así que, bueno, es un... El color verde siempre echa de menos los anticriaturas, ¿no? Y aquí tienes un anticriaturas muy eficiente, instantáneo, que además hace crecer tu criatura durante ese turno y que puede ser que contra azul lo juegues más barato. Así que creo que es la mejor infrecuente verde. Entre las comunes lo he tenido complicado. He elegido al final... Perdón, he elegido dos infrecuentes del color verde. Pues me he equivocado. La 0 acechador. Vale, vale, vale. Pues ojo, aquí me he equivocado. No quería coger la 0 acechador. Creo que la 0 acechador lo dejaría fuera. O sea, creo que es peor que la marca del cazador. Y creo que es peor, de todas maneras, incluso, que la común verde que os quería poner como mejor común verde. Ah, me he equivocado. Es la que... El pino este que robas carta cuando entra en juego. Aquí está. Del cual aún no tengo ni una sola copia. No me lo puedo creer. Vamos a gastar un comodín y lo tenemos. Ya está. El oso lechuza. La mejor común verde. Sin duda, por 5 es un 4 a 4 arroya. O sea, bueno, un buen cuerpo con una buena habilidad que además cuando entra en juego automáticamente se sustituye por otra carta porque robas. Esta carta es muy buena. La mejor común verde. Y bueno, es una buena forma incluso de comenzar un draft. Si la rara no es buena y las infrecuentes tampoco te dicen mucho. Un oso lechuza de first pick incluso. No lo veo ninguna locura si el sobre no es especialmente bueno. Una carta muy potente en el color verde, sin duda. Y que además genera muchas sinergias. Ese tema de arrollar, el tema de robar carta, el ser un pino así 4 a 4. Luego el dibujo es rarísimo. O sea, un oso lechuza. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Y bueno, pues esto es lo que os propongo por cada color. La mejor común y la mejor infrecuente de cada uno de los colores. ¿Vale? Bien. Ahora viene lo más importante de este análisis. De esta pequeña guía de draft. Esas comunes e infrecuentes que tenéis que piquear muy altos. Valorarlas mucho en los drafts porque van a marcar, digamos, el camino a seguir. Y van a hacer que vuestro mazo sea mejor, sin duda, si las conseguís ir picando. O sea, echad el ojo a estas. Hay cartas... A ver, aquí ha habido algunas decisiones un poco así que han estado muy ajustadas como en el color azul o en el color rojo. Pero yo creo que el mejor consejo rápido que os puedo dar para hacer una guía más o menos rápida que no se extienda demasiado es la mejor común, la mejor infrecuente por cada color. Un poco para qué sirve cada una. Esta, por ejemplo, no sirve para nada en concreto. Esta no sirve para nada en concreto, pero son buenas por sí mismas. Así que tampoco tienen por qué encajar todo. No tiene por qué encajar todo en algo, pero estas otras ocho cartas yo creo que sí que encajan en estrategias concretas. Y ahora vamos a lo realmente importante. En este formato lo han diseñado de una forma muy clara. Lo han diseñado con diez arquetipos. Es decir, diez posibles mazos que podéis construir. Cada uno determinado por una combinación de dos colores. Ya sabéis que en Magic hay cinco colores. Por tanto, se pueden hacer diez combinaciones de dos colores distintos. Entonces, lo que han hecho, y es que es clarísimo, es un canteo en esta colección, lo que han hecho es lanzar, bueno, sacar en esta colección una infrecuente de cada una de esas combinaciones de dos colores. De modo que tenemos diez infrecuentes que son clarísimamente para una estrategia concreta. Vamos a verlo. Si vais a jugar azul-negro, Criddle es una infrecuente. Además, por cierto, son las mejores cartas en su combinación de colores. Es decir, esta azul-negra es mejor que cualquier carta azul o que mejor carta o cualquier otra carta negra. Es lo que quiero decir. Esta roja-negra es mejor que cualquier roja o cualquier negra que podáis elegir. Siempre hablando de comunes e infrecuentes. Por cierto, si alguien se está preguntando Oye, ¿por qué no hablas también de las raras o de las míticas? Porque generalmente, todo de las raras y todas de las míticas son muy buenas en limitado. Generalmente. Y segundo, porque vais a tener muy pocas. ¿Cuántas míticas vais a tener en vuestro draft? Probablemente no veáis ni una sola mítica en vuestro draft. Vais a ver, pues, tres raras, más o menos. Entonces, como hay tan pocas raras y tan pocas míticas en limitado, no se deben tenerse muy en cuenta. Lo que se tiene en cuenta son las cartas que de verdad vas a ver. Vas a ver las comunes y las poco comunes. Sobre todo lo que vas a ver son las comunes. De hecho, lo más importante son estas cinco comunes que os he comentado. Y luego las infrecuentes. Si las veis, no las dejéis pasar. Pero, como digo, si me sale de primer sobre un Criddle de estos y la rara no es muy buena, o si sale mítica, la mítica no es muy buena, Criddle es una buena forma de comenzar tu draft y ya orientarte hacia azul y negro. Y luego, ¿con qué seguiríamos? Intentaríamos buscar este tipo de cartas. Le vientos yin, vuelo, talismán del segador, botín siniestro. Entonces, Criddle es para una temática de criaturas que no puedan ser bloqueadas y cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Eso es un poco la estrategia, la idea. Si tú puedes hacer que tu criatura no sea bloqueada, va a hacer un drenar vida muy fácilmente. O con vuelo, pues la criatura va a adentrarte en la mazmorra. Un poco, criaturas no bloqueables. Calaín, pintora solitaria. Muy buena carta. Todas estas cartas, a lo mejor alguna de ellas pueden parecer un poco flojas, pero en absoluto lo son. Sinceramente, dice, ah, por 2, 1, 1, 2, qué poca cosa. No, no, pero es que es muy bueno. Esta es para la estrategia de fichas de tesoro. Según entra en juego, ya pone un tesoro, o sea, te puede acelerar el mana. Puedes jugar en el cuarto turno, por ejemplo, algo de coste 5 gracias a esa ficha de tesoro. Y encima, todas las criaturas que hayas jugado con fichas de tesoro entran con contador más 1, más 1, por cada tesoro que hayas sacrificado para jugarla. O sea, es decir, Calaín es muy bueno, ¿vale? Puedes pensar que es poca cosa, y sí, lo es, es poca cosa. Pero lo que hace es muy bueno, muy potente, ¿vale? Pues para el mazo de tesoro, si veis un Calaín, adentro con él, importantísimo. Tark Nagar, no el colmillo demoníaco. La combinación roja-verde es simplemente puro agresión, ¿vale? O sea, quizás algo de tribal, porque tienes los goblins en el rojo. Y tienes quizás también los dragones. O sea, la combinación roja-verde es, para criaturas muy agresivas que peguen mucho, el Tarnar este por 2 es un 2-2 que puede crecer y que puede ganar ataque él y todas las criaturas atacantes. O sea, es decir, es una criatura súper agresiva y muy potente. Si lo veis es porque vais a rojo-verde con una estrategia muy potente, muy agresiva, ya sea de trasgos, de dragones o algo por el estilo, o sencillamente rojo-verde agro puro y ya está. Luego tenemos a Trela Sarra, bailarina lunar. La combinación verde-blanca está orientada a ganar vidas, como podéis imaginar, porque esta carta es un compañero de Manada Hany. Por 2-1-2-2, que siempre que ganes vidas le pones un contador más uno más uno y además adivinas uno, es un poquito mejor que un compañero de Manada Hany. Así que verde-blanco, Trela Sarra, a por las vidas. Siguiente combinación de colores, verde-azul. Gretchen Chiquisauces. Bueno, pues esta criatura, el verde-azul, está orientado a el rampeo. Rampeo, ventaja de cartas. Es decir, intentar acelerar mucho tu estrategia, rampearte, jugar muchas tierras, generar mucho maná, robar muchas cartas para acabar jugando cartas de costes muy altos y ganar la partida sobrepasando al rival de esa manera. Hama Pashar busca ruinas azul-blanca, joe, tremendamente buena, porque siempre que se dispare una habilidad de una sala de una mazmorra, se dispara dos veces. Generalmente las salas de las mazmorras, cuando te vas adentrando en las mazmorras, pues te dan ganar una vida, adivinar uno, poner un token 1-1, pues Hama Pashar lo que hace es que se dispare dos veces eso. Pues adivinarías uno dos veces, ganarías una vida dos veces, pondrías un token dos veces, robas una carta dos veces. Es tremendamente buena y si vais a azul-blanco, pues no podéis dejarla pasar. Para la estrategia D, obviamente esta es para la estrategia D, adentrarse en mazmorras. La combinación azul-blanca está un poco orientada hacia eso. Vuelvo a recapitular con esto, vuelvo a recordaros. Cada una de estas cartas de dos colores, digamos que ya te determinan el arquetipo, la estrategia que vas a jugar. Y si juegas esas cartas, es porque vas a eso. O sea, si yo juego esta carta y voy a azul-blanco, es que más o menos la mayoría de tus cartas azules-blancas van a ser de mazmorras. Sí, a lo mejor alguna carta azul es de dados, como esta de aquí. Tampoco vas a dejar de jugarla porque sea de tirar dados. Pero no es la estrategia principal de la combinación azul-blanco. Tanto el azul como el blanco tienen en común eso, que tienen muchas cartas de adentrarse en la mazmorra. La combinación verde-azul tiene muchas cartas de robar y jugar tierras adicionales. La combinación verde-blanca tiene muchas cartas, el verde y el blanco, de ganar vidas. Es lo que tienen en común esos dos colores y se potencian, claro, al jugarlo juntos. El rojo y el negro, los tesoros. El azul y el negro, la imbloqueabilidad. Aunque, bueno, claro, como os digo, eso no quita que puedas llevar una carta azul de tirar dados o una carta negra de tesoros, por ejemplo, ¿vale? Vale, sigo. Blanco-negro. Blanco-negro también está totalmente orientado hacia las mazmorras. Tenemos a Barwin del clan Undur, que es la infrecuente blanca-negra. Es bastante, bastante potente. Y si consigues completar una mazmorra, encima reanima a criaturas del cementerio cuando ataca. De cuesta tres o menos, pero las reanima. Entonces, generalmente, como completar una mazmorra no es fácil. Sobre todo esta mazmorra que tienes delante, que tiene siete salas. Lo idóneo sería elegir una mazmorra de menos salas para poder terminarla lo antes posible y que se empiece a disparar la habilidad de Barwin. Luego, dentro del azul-rojo, clarísimamente, la combinación de colores azul-roja está orientada a tirar dados. Las mejores cartas rojas y azules están, de las mejores, están orientadas al tema de tirar dados. Y Farideh, elegida diabólica, es tremendamente buena en eso. Te puede dar ventaja de cartas y gana amenaza y volar. O sea, es decir, muy difícil de bloquear. Una criatura muy buena en ese sentido. Luego tenemos, dentro del color negro-verde, Sesra, Susurro de la Muerte. Está orientada a mazos que sean de muerte de criaturas, de sacrificar criaturas, de toque mortal en tus criaturas. La cuestión es que, claro, fijaos que lo que hace es que obliga a bloquear a criaturas del rival de modo que atacas con tu bicho de toque mortal para matarlo. Mira, tu 6-6 tan bueno va a bloquear obligatoriamente a mi 1-2 toque mortal y lo matas. Y además, puedes pagar vidas para robar cartas. Es duro pagar vidas, pero el verde tiene algunas cartas de ganar vidas y el negro también. El negro tiene bastantes cartas de drenar vidas, como por ejemplo el talismán del segador. Así que esta carta, yo la primera vez que la vi pensé que era un poco mala. Por 4, 1-1-3. Un poco flojo, bastante flojo de estadísticas, de hecho. Y dije, la habilidad es un poco costosa. Pagar dos vidas solo, si al final de tu turno nada más, no cuenta el turno del rival solo tu turno, puedes robar una carta extra, pero pagando dos vidas. Pero luego la verdad es que la pruebas y te das cuenta de que el color verde y el negro ganan muchas vidas, ponen muchas criaturas en mesa, tienen muchas cartas con toque mortal, muchas anticriaturas. Volva al talismán del segador en el color negro con esta carta va de lujo. Y bueno, al final Césarra me parece que es bastante buena en ese mazo en concreto. Es que es donde digo que funciona. Estoy insistiendo mucho en esto para que quede claro, ¿no? Y luego tenemos a Bruenor Martillo de Batalla, por 4 es un 5-3. Está orientado a equipos. La combinación roja-blanca, fundamentalmente si la elegís, es para llevar criaturas rojas-blancas pequeñas. Y luego buenos equipos. Intentar equipar lo más rápidamente posible y ganar por velocidad. Junto a la roja-verde, es la estrategia más agresiva de las 10 que tenemos. La de Bruenor Martillo de Batalla. Es buen bicho este, ¿vale? O sea, da más 2 más 0 extra a cada criatura equipada. Bueno, por cada equipo que tenga equipada una criatura. Y además puedes equipar por 0, al menos la primera vez por turno. Así que el Bruenor este, para un mazo agresivo rojo-blanco de equipos, encaja a la perfección. Me imagino que os estaréis preguntando, vale, ¿y de todas las combinaciones de colores? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué combinación de colores debería jugar? Yo ahora mismo tengo una ligera idea de qué combinaciones de colores son buenas. Mi sensación, las más poderosas por lo que llevo jugado hasta ahora, mi opinión, lo que yo os recomendaría serían la roja-negra de tesoros, me parece que es muy, muy potente. Luego tenemos la azul-blanca de mazmorras, también muy potente. La blanca-negra de mazmorras, también muy potente. Lo de las mazmorras parece poca cosa, pero no. Cuando juegas con ello, te das cuenta de que al final, si tienes un buen mazo de mazmorras y consigues completar una o dos mazmorras por partida, te dan una ventaja suficientemente grande como para que marquen la diferencia, ¿no? Y luego la azul-roja de dados, bastante buena también. Así que yo os recomendaría sobre todo esas cuatro combinaciones de colores que os acabo de comentar. Azul-roja para dados, blanca-negra y azul-blanca de adentrarse en la mazmorra y roja-negra de tesoros. Por lo que he jugado y lo que he visto han sido las estrategias más eficientes y más poderosas que he visto hasta este momento. Y bueno, pues nada más. Os dejo ahora con un draft completo, ¿vale? Un draft completo, que no os quiero adelantar nada ni hacer spoilers ni nada. Y nada más. Os dejo con el draft. Ahora nos vemos. Pues mira, ya la primera carta que sale de rara la voy a picar sin mirar el resto. Es tan buena que yo creo que no va a haber ninguna infrecuente, ninguna común que sea mejor. Muchísimas gracias, Sikon, por ese primer mes de suscripción a través de Twitch Prime. Y muchísimas gracias también a Rodenas7, que ya llega a 13 meses. Muchísimas gracias. Dice, a por el 7-0 hay que ser optimista. Prefiero decir 0-7 y luego en cuanto gane alguna, pues mira, yo digo, ya hemos ganado alguna. Vale, por 3, un 3-3 vigilancia. Cuando entra en juego o ataque te adentras en la mazmorra. Hay 3 mazmorras distintas, por cierto. Y las otras que tú has que controlas obtienen más 1-1 mientras hayas completado una mazmorra. Así que no haremos la primera mazmorra. La mazmorra del mago loco es la más larga. Intentaríamos, en general, yo creo que lo mejor es hacer la mazmorra corta, supongo, ¿no? No mira el resto de cartas. Te da un timaleficio. No me sé las cartas. Esta es buena, Manos Ardientes es buena porque es un buen remóbal. Esta es buena en mazmorras. Bueno, de momento creo que el primer pique es bastante bueno. No me acuerdo de muchas de las cartas, ¿eh? No me acuerdo de lo que hacen la mayoría de las cartas. Esa es la primera vez que las veo, la mayoría de ellas. A ver, otra rara, negra-verde. Cada esqueleto, más X, más 0. Ey, Beagle, tres meses también ya de suscripción. Muchísimas gracias. Y haces saltar el trend a the hype. Muchísimas gracias por ese apoyo y esos tres mesazos aquí. Que sean muchos más. Bienvenido. Mira, esto es para adentrarse a la mazmorra. Oh, este bicho es bueno. Bueno, ya está. Ya tenemos mazo de mazmorras. Voy a picar este, ¿eh? No me he mirado el sobre. No me sé las cartas. Es que esto es el primer draft que juego. Me he leído las cartas una vez. Veo por aquí cartas que son buenas. Esta es buena, por ejemplo. Veo muchas cartas que pueden ser buenas. Pero sinceramente, por 5-1-3-3-bola que cada vez que ataque te adentras a la mazmorra teniendo ya nadar, paladina altruista, parece un pick razonable sin saberme bien lo que hacen el resto de cartas. Este es bastante bueno, el conjurador astuto, porque en el fondo es como un acelerador de maná. Sobre todo si no veo un removal, tampoco me voy a volver loco, ¿vale? Esta carta, creo, bueno, no sé. No sé lo que hacía, no me ha dado tiempo a leerla, no pasa nada. Mira, otro bicho de mazmorras, por 4-1-3-4, cuando entra en juego te adentras a la mazmorra. Va a ser fácil que nos adentremos del todo en la mazmorra en esta partida. Esta carta es buena. Es bastante interesante. Siempre que ataques, si atacas con fuerza 6, te adentras a la mazmorra. Por 2 es un 2-3. El verde-blanco puede estar bien. ¿Podrías seguir con el color blanco picando la exploradora? Sobre todo ya digo, si no veo un removal, no voy a cambiar de color de momento, mientras no veo un removal claro. Veo cartas buenas, esta es buena. El ghoul este del sepulcro, esta es buena, pero es para el mazo de dados, no parece que vayamos a ir por ese camino. Esta carta me gusta, por ejemplo. Me gusta, me gusta. Voy a seguir con el color blanco, ¿vale? Por no cambiar de color, son cartas decentes para la estrategia que estamos marcando. Me rellena la curva, coste 3, coste 4, coste 5. O sea, de momento hemos cogido una carta de cada uno de los costes. Perdón a mí si no hago ya mucho caso al chat porque ya estoy aquí enfrascado. Buenas, Víctor, ¿qué tal? Vamos a ver, ya digo, si no veo un removal, no voy a cambiar de color de momento. Este bicho me gusta, esto no sé qué hace, pero es verde-negro, seguro que no vamos a ir a verde-negro. Esta, bueno, mediocre. Esta carta no es mala. Esta carta es buenecilla. 1-4 vigilancia que gira a criaturas. Contra esta, este está bien. Es más para el mazo de tesoros, pero un tesoro siempre se aprovecha en cualquier combinación de colores. No hay ninguna carta blanca. Esta carta es decente. Y unos terrenos expansivos. Realmente, sinceramente, le da inbloqueable una criatura de fuerza 3 o menos. Todas nuestras criaturas son de fuerza 3 o menos. Esta carta es bastante buena, ¿eh? No veo ninguna carta que me vuelva loco. Creo que voy a seguir, como os decía, si no veo ninguna carta que me haga elegir un segundo color, no veo necesidad, no veo tan por ninguna carta que sea especialmente buena. Y si es buena, va a ser una anticriaturas seguramente. ¿Qué hace esta? Gira una criatura legendaria que controlo y va dentro de la mazmorra. ¡Fua! Carísimo. Como conjuro, coste 4, entra girada, creo que no merece la pena. Aunque vamos a la temática de mazmorras, que no es que sea muy buena temática. Vale. Esto sí es una anticriaturas. Negro, y que además tiene bastante sinergia con mazmorras. Caída abrupta, creo que es un buen pick para este momento. También está bien el acechador de la penumbra que gana dañar dos veces cuando has completado una mazmorra. Y este igual, es menos 2, menos 2, pero si has completado una mazmorra, menos 5, menos 5. Y te adentras en la mazmorra. Creo que es razonable, ¿no? Vamos a hacer blanco-negro, parece. No hay ninguna otra carta así que sea mucho mejor, ¿no? El caralizador del caos es muy bueno, me sorprende que haya llegado hasta aquí. Ah, pues ya está, es lo que he dicho. No iba a coger un segundo color hasta que no viese un removal o una carta realmente significativa en otro color. Esta carta es muy buena, pero es un coste 7, es azul... Podríamos pasar al azul en lugar de al negro. Por 4, un 5-3 vigilancia. ¡Ule, qué pino, ¿no? 5-3 vigilancia que ataca obligatoriamente o bloquea siempre. Eso es lo malo, claro, lógicamente. Me gusta el Pegaso de Arborea, creo que es una buena carta. Tenemos el Quitacartas de Tesoros, que no es malo. Este bicho, el Heraldo de Adar, es un Finisher. Es una carta que puede ganar partidas ella sola. Me gusta bastante. No sé si es incluso... Yendo... Mira, este hace... Este hace adentrarse en la mazmorra, pero tampoco estoy en la duda si el 4-4 o el Pegaso. Al final he elegido el Pegaso. Pero mira, nos viene otra vez de regalo el Heraldo de Adar. Vale, pues como ya tenemos un Pegaso de Arborea, me parece razonable hacer un blanco-negro. A ver, pagar 3, tal, tal, tal... Y pagar 4... No sé hasta qué punto esa carta es buena. Creo que el pick va a ser el Heraldo de Adar por 5-1-4-4. Que en partidas que se alargan, se llena de mano la mesa y eso, hace cosas. Ganas partidas, vamos. Con esto, me parece razonable meterlo. No está mal, no está mal por coste. Otro Pegaso, ya tenemos 3 cartas de coste 4, creo que voy a pasar de él. Y me tengo que leer esto. El muro objetivo no puede bloquear. La criatura objetivo no se endereza. No es mala esa, ¿eh? Pues ya no, ya no he dado tiempo. Vale, tenemos el Pegaso de contadores más 1-1 cuando ganas vidas. Ojo, ¿eh? No tenemos nada de ganar vidas todavía. Pero en el color blanco-negro es fácil que tengamos cosas de ganar vidas. Y tenemos otro de los de dañar dos veces aquí. Vale, el Pegaso de coste 4. Hemos visto pasar ya varios. Ya tenemos uno, no me preocupa. Vamos a ir a blanco-negro casi seguro. Buena carta verde, buena carta roja. Me sorprende lo que está llegando aquí hasta el final. Creo que voy a elegir el unicornio celestial. No porque sea bueno ahora mismo, que no lo es, sino por lo que puede ser, ¿no? En el futuro, si conseguimos cartas de ganar vidas. Wow, por 6-11-11. Es un removal un poco caro, yo creo. Este removal tampoco está mal, ¿eh? La mantícora por 4. Un 2-1 con destello vuela. Destruir una criatura que haya sido dañada. Es buena carta. Pero creo que me voy a quedar... Uf, no estoy muy seguro, ¿eh? Con el acechador y la penumbra. Están ahí casi empatadas, yo diría. Voy a coger la mantícora. Me quedo con la mantícora. Es un poquito mejor, yo creo, la mantícora. Vale, no vamos a jugar ninguna de estas cartas. Así que, como siempre, elegimos la infrecuente por razones de bóveda. Esta carta... Joder, están dando la vuelta. O sea, esta carta es muy buena. Y esta carta es muy buena. Esta carta es buena en general para un mazo de rampeo. Esta carta es buena en general para un mazo de tesoros. Estas ya son más normalitas, ¿no? Las cartas estas. Pero bueno, voy a coger la infrecuente. No, es común. Bueno, la elegimos igualmente. No es mala carta. Esta carta es jugable, ¿eh? Es terremóbal. Creo que esto no es demasiado bueno. Y el remóbal de coste alto, si no tenemos otra opción, pues lo acabaríamos jugando. Veis, aquí está el acechador este. Es que es bastante mediocre. O sea, es una carta de relleno. Pero como creo que va a ser fácil que en este mazo completemos la mazmorra... Fijaos que tenemos cartas muy buenas de mazmorra, ¿eh? Yo creo que vamos a completar la mazmorra. Vamos a ver. No sé qué hace esto, pero como no vamos a azul rojo, no voy a perder el tiempo en leérmelo. Vale, todo el sobre es azul rojo, ¿o qué? Madre mía, vienen de la mano. Goblin del grito de guerra. El osgo enorme, otro trasgo muy bueno. O sea, fijos, fijos, pim, pam, pim. Y además para el mazo de dados. La verdad es que este sobre para azul rojo es brutal. O al menos para el rojo. ¿Qué hace esto? Por 2, 1, 3, que o ganas vidas, o destruyes un encantamiento, o exilas una carta de un cementerio. 2, 2, vínculo vital. A ver qué es mejor. 1, 3, que ganas dos vidas, o un 2, 2, vínculo vital por 2. O destruyes, es mejor, el botín siniestro. Ya que vamos a blanco, negro, botín siniestro. Destruyes una que trae o planeswalker, sin pegas, y pones una ficha de tesoro. Es conjuro, pero bueno, no se le puede pedir mucho más. Los otros picks blancos, o este otro negro, no son nada del otro mundo. La rara, no me he fijado mucho si es buena o no, ¿eh? Robas dos cartas, descartas dos cuando entra. Luego, las criaturas que controlas ganan azul rojo para hechizos, o conjuros instantáneos. ¡Ay! Y Shogun de las tinieblas. Gracias por ese follow, bienvenido. Siempre que lances tu segundo hechizo, cada turno le pones un contador más uno, más uno. El limitado es relativamente difícil jugar dos hechizos por turno de una forma consistente. Así que voy a pasar de esta carta. No me gusta el clase brujo, ¿eh? Me parece que es de los malos de la colección. Toque mortal cuando ataca. Y si el otro le puede atacar sola, hace de una hervida de dos. No está mal. Y Noldorfe, gracias por el follow. No me disgusta este equipo en este mazo, pero creo que vamos a elegir el contemplador porque es una win condition. Por si es un 6-5 y a lo mejor en ciertas condiciones de partida acabas dando la amenaza a todas tus criaturas y acabas ganando la partida. Ya digo, no me disgusta ese equipo, pero vamos a elegir esto. Vale, equipo. Más dos, más dos, por dos, más tres. Un poco carillo. Cuando hace daño pones ficha de tesoro. Cuando entra en juego te adentras en... Ah, no, cuando mueran. No me parece muy buena esta carta, aunque nuestro mazo sea de temática de mazmorra. No creo que sea una carta decente. De hecho, quizás un segundo heraldo de Adar no me parece mala opción en este momento. No me quiero... Quiero tener una buena curva de maná. No tenemos ni un coste 1, ni un coste 2. Tenemos bastantes costes 4, algún coste 3 y un par de costes 5 y un coste 6. Así que... Así que, bueno, ahí está. ¿Qué esqueleto? Este esqueleto no me gusta. ¡Ey, banao! Buenas noches. Es que estaba leyendo en el chat. El esqueleto, el esqueleto. El monje la ofreta a la mano abierta, dice Jesús. El monje estaba en el sobra anterior, ¿no? ¿Qué hace esto? Lo de cambiar de fase. No, lo de sale de fase. Y si es negro lo exilias. Criatura a la mano o más 1 o más 3. Esta carta es buena, ¿no? Y... Sesen, gracias por ese follow. Bienvenido. Crea una ficha de tesoro y luego puedes sacrificar tesoros. Esta carta es bastante buena, ¿eh? Esta carta es mejor de lo que parece. Y... Bustad. Gracias por el follow también. Bienvenido. Podría picar un segundo contemplador espantoso, pero no hace falta. Es una carta de coste muy alto, que es una común. Saldrán más o saldrán cartas similares. En cambio, como esta, en un coste 3. Esta carta es mejor de lo que parece. Las fichas de tesoro son muy buenas. Te pueden permitir jugar un contemplador de quinto turno. Y luego, además, te permite robar cartas. Esta carta es muy buena, ¿eh? Sobre todo en un mazo de tesoros. En este mazo es un poco peor, lo sé. Pero no es mala. Vale, el discípulo del dragón, que creo que sin dragones. Y no vamos a tener dragones, probablemente. No merece la pena. El quita cartas de tesoro. 2-2 toque mortal. Este está bien. No me gusta el anticriaturas de coste 6. Me parece excesivo. Hay otros anticriaturas más baratos. Coste 6 es excesivo. Este bicho está bien. Es un 2-2 toque mortal. 2-2 toque mortal por 3, que es una carta que se juega normalmente en limitado. Con un extra, que es lo de la mazmorra. Así que bien. ¿Y esto? Vale. Mediocre, creo. Creo que no es un buen equipo. Bueno, creo que el pick está bien. Ya digo, tenemos un problema. Nos faltan los costes 2. Y no quiero que nuestro coste 2 sea esto. ¡Ey! Crack en polar también. Gracias por el follow. Bienvenido. Coste 5, un 4-4, que da más uno, más uno de las criaturas que controlas. ¡Wow! Y vigilancia. ¡Wow! Es muy bueno. Esto es muy mediocre, muy de relleno. Al final, el que se va a caer del mazo es el unicornio que crece con lo de las vidas. Creo que voy a volver a ir a por la paladín de bota. O sea, el coste 5, quiero decir. No quiero más costes 5. Ya tenemos 4 con este. El engendro vampírico es bueno si tuviésemos el unicornio. Pero creo que el unicornio se va a caer. Mira otro. Nada. Ternos expansivos podríamos meterlos en el mazo. De estas cartas no voy a jugar una segunda paladín de bota. Una yo creo que es correcta en el mazo. Heredaldo de Adar. Yo creo que este va a ser un mazo de intentar juntar muchas tierras. No voy a jugar ninguna de las cartas de este sobre. Ni siquiera en los ternos expansivos. Bueno. Un segundo hoja colmillo. A lo mejor tenemos tantísimas formas de completar mazmorras que debería intentar completar la mazmorra del mago loco. ¿Qué opináis? Esto sí que es importante. Voy a por una mazmorra corta desde el principio o intento completar la mazmorra gorda. La mazmorra gorda es muy buena. Es que es muy buena. Es que te da una partida a la partida si la consigues completar. Vale. De estas cartas voy a elegir la rara yo creo. Porque ya digo, no vamos a ir a lo de las vidas. Yo creo que el unicornio se va a caer del mazo. De hecho lo voy a quitar ya. No tenemos nada de ganar vidas. Fuera. Vale. El rare draft. Ya hemos picado dos raras. Hay que rentabilizar. Hay que rentabilizar. No creo que esta carta sea lo que ando buscando en el mazo. Esta carta sería buena si fuésemos con azul. Buena Rafa Toy. Bueno, un saludo enorme a todos los que estéis aquí en el directo. Muchas gracias. Buena carta. Tumulario. Por dos un tres dos. Entra girado en juego. Pero cuando recibe daño. Siempre que una criatura que haya recibido daño en el tumulario muera. Creas un dos dos. Y exilias esa carta. Este bicho es bueno. Es el pick. Muy raro sería que hubiese alguna otra carta en este sobre que me gustase más. Mira, me gusta bastante el ghoul del sepulcro. Me parece que es una buena carta. Pero no en este mazo. Es mejor en un mazo de criaturas pequeñas. Fijaos que no tenemos... Es el primer coste dos. Este mazo no es de criaturas pequeñas. Creo que el ghoul del sepulcro es una buena criatura en el típico mazo de rojo-negro. O sea, en un mazo más agresivo. Pero es que este mazo no es muy agresivo. Tenemos aquí un fuego del dragón que es muy bueno. Tenemos un dragón rojo que es muy bueno. El goblin del grito de guerra que está bien. Esta carta es decente. Hay bastantes cartas decentes. Y luego en nuestro color, cartas de las que ya tenemos copias mediocres y ya está. Vale, a ver qué hace este. 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 Es buena esta carta, ¿no? Es buena. No es que sea una bomba. Creo que es mejor esta. La contención mínima. Es un removal contra cualquier cosa. Creo que voy a picar por encima la contención mínima por encima de la clase paladín. Salvo que me gritéis en el chat. No, clase paladín es mucho mejor. Salvo que gritéis mucho eso. Creo que es mejor el removal. El permanente encantado se convierte en un tesoro. El rival lo puede sacrificar para agregar mana de cualquier color. Pero pierde todas sus habilidades. Creo que es útil. Ey, Lord Bolíva. Muy buenas. Pues ya es tarde. Ya se ha seleccionado solo. Mira, segundo descanso largo que vemos. ¿Qué haces tú? A ver. Siempre que ataque, gana toque mortal. O más uno, más cero y toque mortal. O incluso más tres, más cero. Dañar primero y toque mortal. Es un bicho de relleno para nuestro mazo. Pero no es mala opción. Ya digo, para rellenar la curva que no tenemos costes dos. Disputa mortal no es mala. La mantícora no es mala. Pero sinceramente, voy a coger una carta un poco mediocre, pero por el relleno nada más. Disputa mortal, robas dos si sacrificas una. O sea, es decir, sí, te ponen una ficha de tesoro, pero claro, hay que sacrificar una. El problema de este mazo, que no veo muy bien, es que este tipo de cartas son mejores en mazos que tengan la posibilidad de poner muchas fichas de tesoro. Uy. Este no es mala, ¿eh? Este equipo, potente. Bueno, FonQ9, muchísimas gracias por esos dos meses de suscripción. Y haremos lo que podamos. Vamos a darlo todo en este draft. No me gustan mucho los esqueletos castaña estos. Castañete antes, los esqueletos castaña. Creo que me gusta incluso más el equipo. Más uno, más uno. No, espérate, es que es mejor esta carta. Más uno, más uno a tus criaturas, por dos de maná, está bien. O hace cinco puntos leña a una criatura atacante. Está bastante bien esta carta. Creo que voy a elegir el anticriaturas. Instantáneo por coste dos. Ya sé que no es todo lo versátil que uno querría porque es solo a criaturas atacantes, pero me vale. Cuando entras en el campo de batalla, te adentras a la mazmorra. A ver, ¿qué hace? Este, por cierto, cuando completas esta mazmorra, robas tres cartas y las muestras. Y las puedes lanzar gratis. Creo que es interesante completar esta mazmorra. Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al séptimo nivel. O el Pegaso o la Exploradora. He elegido al final la Exploradora, creo. Si no me he equivocado, sí. Este bicho creo que es demasiado mediocre. Un León de la Sabana. A ver, que lo puedes... Es que es malísimo. Es que, como mínimo, si completas una mazmorra, que es muy complicado completar una mazmorra, debería volver al juego. No a tu mano, o sea... Creo que es demasiado flojo. El logro zombie. Si una criatura murió, te adentras a la mazmorra al final de tu turno. Ahí va, que he picado. No me ha dado tiempo a verlo. Ah, no, man. Qué lento he estado. He dejado pasar ahí un pick que creo que era bueno. Bueno, no era muy bueno, pero... Venga, ahora sí voy a picar el equipo. Más uno, más uno. Y siempre que ataque, me adentro en la mazmorra. No sé qué he picado ahí, pero seguro que... Podríamos haber picado algo mejor que la carta azul esta, que hemos elegido sin querer. El talismán. Por no picar. Creo que había algo, ¿no? Algún pegasillo o alguna cosita. Y lo he dejado pasar. Alguna cosa similar. Te adentras a la mazmorra. Ey, por tres de amaná. Te adentras. No quiero tanto adent... No me quiero adentrar tanto en la mazmorra. Tenemos ya seis cartas de coste cuatro. Esto es un acelerador. Ya de este sobre seguramente no vaya a jugar ninguna de las cartas. Otro bicho de coste cinco. Tenemos ya cuatro bichos de coste cinco. De hecho, el mazo tiene veintitrés cartas. El ghoul del sepulcro me gusta, pero no en este mazo. Me gusta en... Lo voy a picar el ghoul del sepulcro, pero seguramente no lo juguemos. Me gusta en un mazo que tenga más criaturas, ¿no? No como este. Ah, vale. En el sobre que antes no hice el pick había una monje semi-elfa que no me parece mala. Esto tampoco es malo, ¿eh? El mimeto este. Y el contemplar espantoso... Contemplar espantoso tampoco es malo. Voy a elegir el mimeto incluso por encima de la monje semi-elfa. Y ya veremos si lo jugamos. Aquí ya nada. Elijo la infrecuente. Aquí nada. Ninguna de las cartas. Nada. La infrecuente. Y nada. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el mazo y nos sobran dos cartas. Hay que quitar dos cartas de aquí. Que como digo, creo sinceramente que el ghoul del sepulcro no merece la pena en este mazo al menos. Y esto, bueno, vamos a dejarlo porque creo que vamos a conseguir juntar siempre la mazmorra. La vamos a conseguir completar. Y hay que quitar una carta nada más. Pues quizás una exploradora de mazmorras. Criaturas, llevamos 17 criaturas. No está mal. Hay una cosa que he dado por hecho, por cierto. Y es que las tres mazmorras te vienen de serie, ¿no? O sea, es decir, yo aunque no tenga aquí las mazmorras en mi banquillo. En limitado se cuentan, ¿no? Las tengo. O sea, a ver si he metido la pata y no hay mazmorras. O sea, es decir, no tengo que picarlas ni nada por el estilo. No salen en los sobres, ¿verdad? O sea, las tienes las tres, ¿no? Es que eso es una cosa que como no he jugado ni he visto nada, la tengo las tres. Vale, vale, vale. Es una cosa que he dado por hecho, que iba a tener a mi disposición las tres. Vale, perfecto. Muchas gracias, chat, por confirmármelo. Pues me gusta el mazo. Un pelín lento. El mimeto creo que no está mal. Es un 3-3 cuando quieras o cuando lo necesites, pues puedes acelerarte un poquito de maná. Para poder jugar una carta de las de coste alto antes. Venga, lo veo guay. Lo veo bien. No es el mejor mazo del mundo. Creo que es un mazo un poquito mediocre. Y de hecho, el tema de completar la mazmorra ni siquiera es una cosa que me vuelva loco. La pregunta es, ¿vamos a por la mazmorra gorda desde el principio? Yo creo que sí, ¿no? Sería, ¿ganas una vida? A ver, Jesús, información inútil. Los ghoul en Star Trek son los oficiales cardasianos. Eres un friki de Star Trek. Vale, vamos a primero ganar una vida. Luego vamos a adivinar uno. Luego vamos a crear una ficha de tesoro. Bueno, supongo. Luego adivinamos dos. Luego seguramente la mejor parte sea la de exil. Eso es como robar dos, ¿eh? La de exiliar las dos primeras cartas de tu mazo y poder jugarlas es casi como un robar dos. Luego adivinas tres. Y por último, robas tres y las juegas gratis. Eso es brutísimo. Las puedes lanzar. No vale para tierras. Así que nos saldrán tres tierras. Ya verás. Kusal ganas a Spedrick Manca. De ganar vidas tenemos el primer nivel de la mazmorra. Vale, lo digo por si metemos el Pegaso. Yo creo que no. Es que solamente tenemos para ganar vidas el primer nivel de la mazmorra. Hey, bueno, Rapsolo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por esa raid. Bienvenidos todos los que venís de parte del canal de Rapsolo. Estamos aquí justo comenzando un draft. Nos ha salido una blanca negra de mazmorras. No, no tenemos formas de ganar vidas, así que nada. Así que venga, pues vamos a ello. Vamos a jugar ya. Buenas noches, Rapsolo. Muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos. Aquí estamos, ya digo, comenzando justo. Acabamos de hacer el draft. Nos ha salido una blanca negra normalita de mazmorras. Y vamos a ver si conseguimos arañar. Yo me conformo con una victoria. Así de pesimista soy. Vale, bueno, pues dos tierras son pocas porque este mazo es de costes medios. Casi todo está en el coste 3, coste 4, coste 5. Pero como tenemos todos los costes 2 ya de mano inicial. Bueno, tenemos dos costes 2 de mano inicialmente. Me vale. Me vale esta salida. Nos vale, es buena. Este bicho es bueno, es molesto atacando. Tiene toque mortal. Ah, mira, le han puesto un dadito. Le han puesto un dadito a todas las cartas que son de dado. Vale, empezamos mal, ¿eh? Ey, tierra, qué bien se ve eso. Ya empezamos mal porque digo, esto huele mal. Huele a que el rival tiene un montón de dragones en su mazo y que es capaz de pegar de 6. Así que ya me estoy empezando a preocupar y aún no hemos comenzado. Venga, vamos a atacar. Perfecto. Y vamos a continuar con el hoja colmillo yuan tí. Este ya entrará en juego más tarde. Tampoco es muy bueno. La verdad es que lo he metido para rellenar un poquito la curva 2 que no teníamos. Ay, tiene amenaza, ¿eh? No podemos bloquearlo. No pasa nada. Vale, bueno. Yo creo que... Yo creo que estamos en una buena situación. Vamos a seguir atacando. Entramos en la mazmorra y como digo, yo creo que vamos a entrar en la mazmorra tocha. Sí, el bloquea me vale. O sea, lo importante... Es muy importante que no llegue a juntar 6 de ataque, ¿no? Y lo vamos a conseguir de esta manera. Así que ni tan mal. Y bueno, metemos este que es otro toque mortal. Metemos el equipo. Y vamos allá. No sé si los equipos van a ser muy buenos o no en este formato. Lo digo porque hay algunos formatos en los que equipos de este estilo son buenos y otros formatos en los que equipos de este estilo son malos. Pero eso siempre depende del metajuego, del limitado y de muchas cosas que hasta que no lo juegas no puedes llegar a sacar una conclusión muy precisa, ¿no? Al respecto. Este bicho es muy bueno, ¿eh? Este bicho es espectacular. Yo creo que voy a tirar para adelante. Le voy a meter el equipo al pícaro que gana siempre como mínimo toque mortal. Entonces quizás sería mejor metérselo al tumulario que nos deja un 2-2 si nos bloquease, que yo creo que no va a ocurrir. Venga, vamos a meterse al tumulario que pega más. Y también tiene más incentivo a bloquear. Venga, tiramos dado. Nos adentramos en la mazmorra. Sale un 11, así que es más 1, más 0 y toque mortal. Y nos adentramos en la mazmorra tocha. O le hacemos perder vida. Con 19 de vida. Le quedan 14, ¿eh? Quizás la presión de hacer perder vidas. Uf, qué tentador, ¿eh? Creo que como esta partida va tan rápida, le quedan 14 y tenemos más presión en mesa. Creo que voy a optar por lo de hacer perder una vida, ¿eh? Vamos a ir con la tumba de tranquilación. Vamos a ir por ese camino. A ver si sale bien la jugada. Es que pegamos de 7. Hacemos perder vida. Es decir, como ya diciendo, o haces algo o pierdes, ¿no? Si robamos tierra, ahí está. Nos hace el bloqueo perfecto. Nos quitamos de medio un bicho peligrosísimo como es este. Este bicho, si ataca, le va a facilitar meternos un dragón gordo el siguiente turno. Con esto, más o menos, lo retrasamos o lo evitamos. Ey, Cromo, buena nit. Bienvenido. Mira, otro más. Buen robo este también. No tenemos más que atacar simplemente, yo creo. Volvemos a entrar en la mazmorra. Descarta una carta y sacrifica una criatura, un artefacto y una tierra. Esto es para acelerar el proceso, supongo. Esto no lo entiendo. Si fuese al rival, pero para ti. Nada. Cada jugador pierde dos vidas a menos que descarte una carta. Yo creo que pierdo dos vidas. A mí no me importa perder dos vidas. Tengo 16 después de este momento. Él va a tener 7 si no descarta carta. Perfecto. Y supongo que va a bloquear, porque si no está casi muerto. Vale, lo que no sabe es que viene esto ahora. Y nos volvemos a adentrar en la mazmorra, que va a ser muy duro para él. Esto deja un 2-2, ¿no? Vale, esto deja un 2-2 igualmente. Este bicho. Así que seguimos presionando y metemos la exploradora, que vuelve a adentrarnos en la mazmorra. Mucha presión tenemos ya en mesa. Cada jugador pierde dos vidas a menos que sacrifique una criatura, artefacto o tierra, cosa que no creo que vaya a hacer. Yo pierdo dos vidas. Lógicamente bajamos a 14. Un poco, a ver, hemos elegido el camino agresivo, pero porque nos hemos visto mejor posicionados que el rival en la partida. Hey, MarioCB, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar por ahí, bienvenidos. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Muchas gracias por estar por ahí. Estamos jugando limitado. Es mi primera partida de draft de la nueva colección, de Forgotten Realms. Estoy aprendiendo. No me sé las cartas todavía, de hecho he hecho un draft lamentable. No me sabía las cartas, he dicho, bueno, me gusta el blanco y el negro, pues ya he tirado por ahí y no me leía el resto de cartas. Vale, saca un 8, ficha de tesoro. Voy a bloquear. Si tiene un truco y me mata el bicho, lo acepto. No, de momento no hay truco, no hay nada. Mantícora, sí que había truco, sí que había truco. Da igual, fijaos que le quedan 5 de vida. Tenemos dos criaturas que si robamos tierra, hemos robado tierra. Vamos a meter más uno, más uno a todo. Nos adentramos one more time en la mazmorra. Y game over, ya ponemos un 4-4 con toque mortal en mesa. Y completamos la mazmorra. Vale, vale, esta mazmorra que hemos hecho es la mazmorra agresiva. No queda ningún icono en ningún sitio de la pantalla. Debería quedar un icono en algún sitio de la pantalla para saber que has completado una mazmorra. Aunque... y deberían poner que mazmorra has completado. Bueno, nosotros lo sabemos porque lo hemos hecho, pero me gustaría poder revisarlo. Esto es más uno, más uno y vigilancia es bueno este bicho. Buenas noches, Rasca, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí está, primera victoria del drugo, ahí estamos. Uff, triple mana blanco. Pero esto pone tesoro y el tesoro da mana de cualquier color. Claro que cuesta, que esto es negro. Sale el rival. Típica mano que te la quedas y no vuelves a ver el color, no ves un pantano en la vida y solo robo cartas negras. Me la voy a quedar y digo, y me la voy a quedar. Lo normal, esta mano es saliendo el rival quedársela, ¿vale? A ver si no ocurre el gafe que acabo de decir, aunque ya lo he gafado. Claro, ya lo he dicho, ya va a ocurrir. De hecho, los dos bichos blancos que tenemos tampoco es que sean muy buenos. Bueno, pero al menos, mira, ya tenemos un drop de coste 2 para el segundo turno. No, el cardboard life no funciona, lo tengo activado, pero parece ser que no funciona bien. Ayer dijo el de Etherhub, el del cardboard, perdón, el del cardboard life, que está bugueado Magic Arena o no sé qué. Que es una, es culpa de Magic Arena básicamente. Que le echemos la culpa a Magic Arena, que tienen algún tipo de bug interno que imposibilita el funcionamiento del programa, ¿no? Aparte de que es pronto, aparte de que es pronto para la nueva colección, es que lo sabía. Este bicho es bueno, o sea, bueno, bueno, es jugable, ¿vale? No nos flipemos. El mazo del rival, mira, es una verde-blanca de ganar vidas, que es lo primero que he dicho cuando hemos visto el unicornio aquel de ganar vidas. He dicho, bueno, con verde ganar vidas, luego lo hemos descartado, pero no es mala temática. Voy a bloquear, voy a bloquear porque si, si tiene cualquier tipo de truco y lo gasta en matarme mi acechador en la penumbra, pues tampoco me importa demasiado. A ver si robamos un pantano, ¿eh? Que ya me empiezo a preocupar, porque hemos robado ya tres cartas, no ha venido el pantano, hemos robado una llanura. ¡Ey, Georgie, muchacho, muy buenas! Magic Arena habrá cambiado las rutas de los logs como siempre hace. Sí, no, pero yo lo que he leído es que el problema va más allá de eso, que es un problema de... Ojo, ¿y si equipamos? Es un buen momento. Ojo, él también pega, ¿eh? Con si equipa esto, es que este equipo le da a rebatir uno. Es una situación... yo creo que nos la podemos permitir. Vamos a ello. Vamos a hacer lo de antes. Vamos a adentrarnos en una mazmorra corta, que yo creo que va a ser una mazmorra más defensiva que ofensiva. O la larga. Adivinar uno, ganar una vida... Vamos a intentar hacer la mazmorra corta, porque como tenemos bichos que mejoran con las mazmorras, tenemos dos de hecho, creo que va a merecer la pena una mazmorra corta. Adivinamos uno. No sé qué podríamos buscar, qué fuese mejor. Es que esto es lentísimo ahora mismo. Venga, vamos a por esta mazmorra corta. La de perder vidas la veo un poco arriesgada, porque él gana vidas, nosotros... O sea, es decir, vamos a perder más vidas que él. Seguimos con esto entonces, yo creo, ¿eh? Me mola, me la voy a quedar. Si completamos la mazmorra, esto es un 3-4 daña dos veces. Y esto es un 2-3 daña dos veces, pero lo podemos equipar. Son buenos los equipos en este formato, porque parece que las criaturas son todas muy mediocres, ¿no? 2-3, 3-4, 1-3, 2-2... Uff, es lo que digo, es que pega de 5. No translation needed, dice. Sí, sí que hace falta traducción. Está bugueado un poquito ahí. Lo malo es que tiene vigilancia, claro, ahora lo pienso. Es que le ha dado vigilancia al equipo. Bueno, podemos gastar el botín siniestro si no vamos a robar pantano, ahora lo pienso. O sea, para este turno no vamos a poder quitarnos esto de en medio. Era vigilancia, claro, no lo había pensado bien. El haberme quedado esto. Y nos ha destruido el equipo. Bueno, no pasa nada. Creas una ficha de tesoro. Creo que vamos a hacer esto. Creamos una ficha de tesoro. Ponemos un 3-4 en mesa. Vale. No atacamos, lógicamente. Y Víctor dice que con el tesoro que te da cuando avances en la mazmorra puedes jugar el removal. Justo, justo lo que acabamos de hacer. Muchas gracias, Víctor. Sí, al final creo que es la mejor opción, sin duda, ¿no? Este puede sacrificar... Este bicho es buenísimo, ¿eh? En mazos, sobre todo, de tesoros, ¿no? Que puedas... Madre mía, el rival tiene 23 vidas. No importa mucho tampoco, sinceramente. No vamos a bloquear. Nos comemos otro ataque de 5. Este equipo era bueno, ¿eh? Son buenos los equipos. Cualquier más 2, más 2, más 3, más 3, cositas de este estilo. Cambian mucho el asunto. A ver, la pastora Silvana la podemos matar. Pero ¿y si ahora juega otro pino más gordo? ¿Qué hacemos? Vale, esto no es un pino gordo. ¿Este cuál es? Gana vidas cuando entran tierras en juego. Puede jugar una tierra adicional. Y luego ya cuando alcanza el nivel 3... Ah, una tierra la convierte en una criatura tan fuerte y resistente como el número de tierras que controle. Pues mira, no va a hacer falta gastar el tesoro. Creo que es necesario, muy necesario matar esto. Sí. Y... Y vi 97. Gracias por el follow. Pagamos 1, lógicamente. Estoy dispuesto a pagar 1 de mana. Nos ha fastidiado, eh, que nos rompiese el equipo. Con estos instantáneos de romper artefactos, y esos son buenos. Pagamos. Son buenos los destruye artefactos en esta colección. Merecen la pena. Y Mr. Shiron, gracias por el follow también. Buenas noches. Ale23F, muchas gracias. Gracias por ese follow. El translation needed. Una pedazo de habilidad, sin duda. Oye, eh... Eh... Nos falta una carta más para completar la mazmorra. Qué pena, eh. Qué pena que nos haya roto el equipo, es lo que os digo. Habríamos dado otro paso en la mazmorra. Ya estaríamos a puntito de alcanzar el último nivel. Y completar eso y que los acechadores fuesen mucho mejores. Lo que no sé es si merece la pena. Es que fijaos, esto nos puede dar un montón de cartas de robo. Puede dar la vuelta completamente a la partida esta carta. Si no sacrifico las fichas de tesoro. Creo que no las voy a sacrificar. No las voy a sacrificar. Vamos a apostar un poco más... Esto es peligroso, eh. Es peligroso y tiene mana suficiente. Tiene 6 de mana. Eso sí, va a perder dos turnos enteros. Pero la tierra se vuelve monstruosa. Ahí está. Ah, no, ya puedo atacar este turno. Ya es un 6-6 este turno, es verdad. Ah, vaya fail. En lugar de convertir la llanura, puede convertir cualquier tierra, ¿verdad? Sí, se ha equivocado. Ha convertido en criatura la peor opción. No sé cómo vamos a matar esto. No tenemos un removal concreto. Esta es buena. Que no sea tierra y sigue siendo tierra. Ah, que fail. Sigue siendo tierra, ¿verdad? Y esto es para siempre, ¿no? Aunque quitemos... Sí, se convierte tal. Vale, veamos, pensemos. No estamos tan mal. O sea, es decir... Creo que podemos hacer algún chumbloqueo e ir robando cartas. E ir encontrando una respuesta tarde o temprano, ¿verdad? Mira, voy a tomármelo con calma, es lo que quiero decir. Vamos a pegar de 3. Vamos a chumbloquear con el acechador a su 7-7 y vamos a sacrificarlo para robar carta. Incluso el siguiente turno, la paladín devota, nos deja atacar y bloquear, ¿vale? Porque da más 1, más 1 y vigilancia. A ver, solamente tiene 2 cartas en mano. Vale, una carta en mano. Gana una vida, no importa. Esto se puede convertir en un 3-3, pero tenemos un 1. 1-4 para bloquearlo. Ah, también tiene el equipo, cierto. Me puedo comer el ataque. Afortunadamente, el turno anterior se lo olvidó atacar y eso nos ha dado un poquito de margen para este turno. Ah, no se puede sacrificar a sí mismo. Qué caca. Tiene que sacrificar otra criatura. Le pone el equipo al mismo bicho. Uh, no, volar. No. No. No, 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 no. Qué lástima. Nos va a ganar con un 12-12 vuela. No podemos hacer nada. Bueno, podemos robar carta. Venga, voy a sacrificar... El acechador este. A ver qué sale. No tenemos nada. Yo creo que lo pueda matar. Podría haber sacrificado un tesoro. Nada, no nos sirve. Y Robert Galp19, gracias por el follow. Bienvenido. Nah, nos morimos. Nos mató. Nos mató. Pues, una lástima. Estábamos muy cerquita de empezar a remontar esta partida. Ya a partir de aquí, si hubiésemos podido empezar a chumbloquear. El más uno, más uno y volar. Es la top de cada este turno, por cierto. Bueno, mano bastante mediocre, pero al menos tenemos curva, curva alta, pero tenemos curva, coste 3, 4, 5 y un removal eficiente al principio. Si hacemos un bloqueito con este bicho, a lo mejor podemos aprovechar la mantícora en el cuarto turno. Vale, azul blanco, que no juega nada en el segundo turno. Va mal, igual que nosotros el rival. Más uno, más uno a tus criaturas, o 5 daños a una criatura atacante objetivo. Es buena carta esta. Para el limitado, creo que es bastante buena carta. La tierra no arrollaba, ¿no? Pero no la necesitaba. Creo que no voy a jugar criatura este turno, ¿eh? No voy a jugar criatura porque si juego este bloqueador, y por lo que sea me lo menos... Mata, ya ataca, roba carta y me la ha liado. Así que prefiero esperar a que ataque para matarlo y ya está. Esperemos que no tenga algún counter o algo de protección, porque podría, podría llegar a tenerlo, ¿eh? Podría ocurrir. Hay algunas cartas que lo hacen. Hay algunas cartas azules que dan protección, hay algunos contrahechizos... Si la puede proteger ahora, vamos a estar en un problema muy serio. Menos mal. No sabéis el alivio que acabo de sentir en este momento, sabiendo que no hemos perdido la partida en el tercer turno. Porque, sinceramente, si empezaba ya a robar con esto desde el tercer turno, estábamos medio muertos. Vale, el rival es... El rival es un mazo totalmente de fantasía. Azul, verde, blanco, band. Con doble, espía, alma, cuchillo. Voy a bloquear cuando ataque. Vale, no quiero jugar esto, porque si lo juego a lo mejor con algún conjuro me lo puede matar o anular. En cambio, esto, como lo puedo jugar a velocidad instantánea en su fase de ataque, o sea, en la fase de ataque, vamos, le puedo pillar más por sorpresa que con esto. No quiero que esto haga daño. Vale, bien. Ah, puede tener un truco ahora, un dopador o algo. La salva. Con el más cero, más dos. Pues estamos en problemas. Al menos no ha robado carta. Esto nos ha hecho ahí un pequeño... Vale, entre comillas, dos por uno. No llega ni a dos por uno. Vale, el 4-4 tiene que ser suficiente. Si no lo es, perdemos, eh. Toquemos madera, para que no tenga otra cosita más. El mazo fantasía. Como tenga otro truco más, nos vamos al váter, eh. Vale, el unicornio. Intuyo entonces que llevará cosas de ganar vidas. Bien, 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 bien. Vale, 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 bien. Veamos con nadar. ¿Qué mazmorra queremos? Creo que en general es mejor esta mazmorra para comenzar, completarla, y luego ya veremos. Esta es cuando vas muy por delante y quieres ser agresivo y ganarla rápido, ¿vale? Esta es si la partida se pone muy a tu favor y tienes muchas formas de adentrarte en la mazmorra, vas a por esta. Pero creo que esta situación de partida la mejor es esta, que es más defensiva, pero también es rápida a la vez. Veamos con esta. Adivinamos uno en busca de... No está mal. Nos la podemos quedar. Nos vale. Venga, va. A partir de aquí a ver si conseguimos remontar esta partida. No voy a atacar porque al fin y al cabo necesitamos el 4-4 para bloquear. Vale. Uh, gana una vida. Cuidado. Tiene un 4-3. Afortunadamente, no sé si bloquearlo, ¿eh? Si ataca esto, quizás podríamos dejarlo pasar una vez o dos. Tenemos 20 de vida. Yo creo que me puedo permitir el ataque una vez. Quizás será un buen momento para bloquearlo. Pero también hay que pensar que vamos a jugar doble hechizo este turno. Esto entra girado. Vale, y ojo, tenemos mucho maná. La partida ha avanzado. Podemos empezar a... A ganar vidas con el heraldo de Adar. Así que... Bueno, ganar vidas. Si tienes suerte, ¿vale? Puede que no tengas suerte y no ganes las vidas. Pero ese es el plan. Ese es el objetivo. Vale, nos podemos volver a comer el ataque, yo creo. Pero aquí ya se acaban los ataques. Este puede bloquear para el tumulario y nos deja un token 2-2. ¡Uh! 6-2, ¿eh? Se lo podemos exiliar del cementerio, por cierto. Con el tumulario. Y va a equipar. Más 0, más 2. Vamos a atacárselo con la voladora, probablemente. Y vamos a... Supongo que... Bueno, podemos poner el token 1-1. Para hacer mucho un bloqueo al unicornio. Es un problema el troll. Eso sí que es cierto. ¡Buah! Esto se acaba de resolver el problema. Vale, tenemos... Estamos en buena situación de partida, yo creo. 7 de mana, ¿vale? Atacamos con la voladora nada más. Que nos puede ayudar bastante en esta partida. Creo que con tanto mana... Creo que el token 1-1 para hacer chumbloquitos es lo idóneo. Perfecto. Y el hoja colmilla y yo anti. Y listo. Toque mortal. Que puede bloquear a cualquier cosa y matarla. Vale, siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre... Vale, esto es muy bueno, sobre todo en este momento de la partida. Paga 2, roba carta, descarta carta. Todas las cartas que descarte las exhibe. Luego pagando 4 las puede recuperar a su mano. Es un artefacto que al principio de la partida es muy lento, pero justo cuando la partida ha avanzado tanto, es muy bueno en este momento de la partida. También es lento igualmente, pero... Vale, ¿qué hacemos? ¿Menos 4, menos 0? Tener vida de 1 o poner contador más 1, más 1. Creo que vamos a poner contador más 1, más 1. Vamos a seguir defendiendo, que nos quedan 12 de vida. No voy a atacar con el hoja colmillo, yo creo. Porque nos bloquearía fácilmente con el sacerdote. No tendría sentido. Y con el nadar no voy a atacar porque es suicidarlo. Así que nada, atacamos con aliada planar. Ahora ponemos contador más 1, más 1 sobre ella misma, con la intención de que gane la partida. Bien. Bien. No estamos mal, ¿eh? No estamos mal. Hemos conseguido estabilizar bastante la mesa. Y si él se roba una bomba, pues puede dar la vuelta a la partida. Pero si no se roba una bomba, pues puede ser nuestro, ¿no? Si le da rollar a este bicho, puede ser un problema. Vale. Se pone tonto porque ve que va a perder la partida, supongo. O ha robado algo muy bueno, ¿eh? A lo mejor. Vamos a chumbloquear ahí. Vamos a chumbloquear aquí. El 6-4 sigue vivo. Es que pensad que luego, con la cantidad de mana que tiene, es muy probable que lo pueda recuperar, incluso al juego. Paso de eso. Es más. Paso de todo. Y vamos a bloquear todo. Vamos a bloquear a las 3 criaturas. A ver si no... A ver si no tiene un topador o algo. Venga, va. Bloqueamos. Podría bloquear con esto, ¿verdad? El bloqueo es este. Y aquí también para matar el unicornio, quizás. Y me lo quito ya de en medio. Venga, va. Vamos a bloquear de esa manera. A ver si no hay sorpresas. También podríamos proteger el heraldo. Vamos a bloquear así. Venga, esperemos que no haya sorpresas extrañas con la carta que acaba de robar. Este básicamente lo que hace es exiliar la carta a la que bloquea, por tanto no puede volver, ¿vale? Que lo había razonado mal antes. Ah, espérate, sí, aguanta a 4. Ahí, me he equivocado. No lo he visto bien. Pensaba que aguantaba más. Vale. Más uno, más uno. Lucha aquí. Por tanto, va a salvar a este bicho. Esto lo he hecho mal. Tendría que haber bloqueado con el 1-1. Es que no sé por qué he visto mal. No he visto un 4. He visto un 3. He visto que lo mataba en este bloqueo. Así que ahí me he equivocado yo. Bueno, no pasa nada. Me he equivocado, me he equivocado. Al bloquear aquí. Lo quedábamos con el 1-1 y lo matábamos. Me he liado. Y él ha salvado este bicho que le ha dado más uno, más uno. Joder, ha salido bien. Una sola carta le ha cambiado bastante la cosa. Aún así, a partir de aquí, nosotros damos totalmente ya la vuelta a esto, yo creo. Juego tierra para tener mana suficiente, ¿no? Tenemos 4, 5 y 3, 8. Ah, no nos llega. Sí, sí, nos llega, sí. Ey, Noxtrorium, muchísimas gracias por esos 3 meses de suscripción. Vale, vamos a hacer así. Completamos la mazmorra. Y Jesús dice, no se entera de nada. Ah, un pequeño fallo. Tampoco es tan grave. Vale. Voy a atacar únicamente con Nadar. Y guardamos el 4-4, el token. Nos quedan 12 de vida. No sé si deberíamos ser quizás más agresivos. Nah, es que tiene un 6-4, no me atrevo. Vamos a atacar solamente con Nadar. Robamos carta, efectivamente. Completamos la mazmorra. Otra tierra. Y más uno, más uno a nuestras criaturas, por cierto. Vale, se ha descartado. Se ha descartado otro artefacto de estos de los de ganar vidas. No tiene malas cartas de ganar vidas y tal, pero bueno. Porque una de ellas roba carta. Vale, bien. Estamos en muy buena situación. De hecho, no sé si es mejor hacer el de ganar vida de dos con esto, o intentarlo. O sencillamente sacrificar criaturas que bloqueen para robar cartas y ya está. Él está más obligado a atacar que nosotros. O sea, nosotros ahora mismo ya solamente con el Heraldo vamos a ganar la partida. Creo que robaremos carta, probablemente. Porque él supongo que va a forzar el ataque. Tendría que tener mucha suerte con lo que ha robado para poder remontar esto. Creo que está hecho, ¿eh? Lo convierte en una ficha de tesoro. Lo que pasa es que es nuestra win condition, ¿eh? Lo sacrificaremos, yo creo. Vamos a sacrificar criaturas para robar cartas. Vale, eso lo ataca con el 6-4, al cual podemos bloquear ahí fácilmente. Lo sacrificamos el token 2-2 para robar carta. Y el Heraldo este también lo sacrificaremos porque ya no nos sirve para nada. Es que esta carta es muy buena, ¿eh? El comerciante de Puerto Calavera es cremita. Vale, reequipa. El más 0-2 como nos ha fastidiado. La verdad es que cometí un fallo gordo antes en la partida. La sacrificamos, eso. Vamos a sacrificar todas las fichas de tesoro. Nos sobra el mana. Esta es buena. Exilia, no. Solo destruye. Puede recuperar este bicho. De hecho... Esto es bueno. Vamos a ir con esto. Más 1, más 1 y vigilancia a nuestras criaturas. Y tenemos un anticriaturas. 6. Esto es un 6-6, pero luego dejará de serlo. Creo que lo voy a reservar, yo creo, ¿no? No, es que esto aguanta 4. Nos puede bloquear aquí, pero a este no. 3 y 1. 4 nos puede matar al nadar. Creo que voy a pasar de que nos lo mate. Así que voy a matarle la espía. La matamos, creamos ficha de tesoro. Y esta partida la tenemos ya bastante en el lote, yo creo. Nos volvemos adentrar a la mazmorra. Ah, podemos volver a hacer la misma mazmorra. Pensé que la... Bueno, la verdad es que no había ninguna razón para que no pudieses volver a hacer la misma. Y la misma... O sea, esta es la buena, yo creo. Creo que es la que más nos compensa. Vamos a hacer otra la misma mazmorra. La otra es muy larga. Mi meto un 3-3, ¿eh? Y le queda el 9 de vida. No es mala. Me la voy a quedar. Y la podemos sacrificar también. Por cierto, cuenta como tesoro. Tiene que ir un bloquear para no perder la partida prácticamente. Vale, pues se queda a 2, o sea que está prácticamente muerto. Finalizamos el turno. Bueno, aquí tiene un montón de ventaja de cartas, ¿eh? Ojo con la bolsa de contención, que me imagino que si no quiere perder la partida la va a tener que activar ya. Y tiene, fijaos, 3 cartas que a lo mejor puede llegar a jugar. ¿Qué hace con ellas? Las pone en la mano, ¿no? Es como robarlas. Vale, paga 4, lo sacrifica y las pone en mano. Le quedan 6 de mana. Es muy probable que la partida esté ganada. Y, bueno, señor banana, muchas gracias por esos 2 meses de suscripción. Se agradecen un montonazo. Bienvenido, buenas noches, por cierto. Y gracias. Vale, elige la de robar carta y ganar 3 vidas. Creo que no le va a servir, ¿no? Bueno, depende de lo que robemos. Por cierto, vamos a robar un par de cartas con el comerciante. Este bicho es muy bueno. En este mazo es peor. Pero en un mazo con rojo, que puedes poner muchas fichas de tesoro, muchos tokens... ¡Guau! Es un bicho que bloquea bastante. Bueno, creo que tampoco... Voy a robar antes de nada, ¿eh? Creo que tampoco va a ser un gran problema. Porque nos hemos robado uno de estos con el cual ya ganamos el siguiente turno. No hace falta que intentemos hacer cosas raras. Siguiente turno ganamos, sí o sí. Así que... Así que nada. No hace falta ni que ataque. Con el heraldo de Adar, siguiente turno, pierde la partida. No tiene nada... Ah, bueno, espérate. Tiene la poción, gana 3 vidas, ¿vale? Entonces no he dicho nada. Podemos seguir estancando la partida. A largo plazo la vamos a acabar ganando, supongo. No nos compensaba el ataque, yo creo. Con tanto pino que tiene. Los intercambios no eran favorables. El único ataque bueno era con el paladín. Podríamos atacar con la paladín. Nos bloqueaba con el 4-5 y el 6-2, supongo. Y nos quedábamos igual. Bueno, más 0, más 2. 4-7 esto. La buena noticia es que como sabemos lo que tiene en mano, más o menos... Sigue sin ser un gran problema todavía. A lo mejor tenemos que bloquear con esto, ¿eh? Vale, hace daño letal. O sea, estamos obligados a bloquear aquí. Veamos a bloquear. Bueno, supongo que bloquear aquí no es toctería. Porque hacemos el intercambio. A ver si tiene mala suerte y esto no vuelve al juego. O que no vuelva a la mano. Aunque entra girado. No, no entra girado. Entra girado. Sí, no. Sí, vuelve al juego con el 20. Venga, yo creo que es razonable ese bloqueo. Ah, sí. Algo teníamos que bloquear para no perder la partida. De todas maneras, nosotros tenemos... No, tiene que jugar la paladín resuelta para no perder la partida. Porque si no tendríamos daño letal con el mineto y el... De una hervida de 2 del heraldo. Así que es un 1x1. Sí, es cierto que esto lo puede recuperar, pero ya el siguiente turno. Tenemos 10, 12 de maná. Podemos activar esto dos veces. Esta es buena. Hemos completado una mazmorra. O sea que esto da menos 5, menos 5. Y nos adentramos de nuevo en la mazmorra. No pone que da menos 5, menos 5. Pero creo que da menos 5, menos 5, ¿verdad? O sea, no lo aclaran. No lo especifican ni dicen nada concreto ni nada de eso. A ver si matamos eso. No equipó, por cierto. Se dejó dos manás abiertos. No sé muy bien por qué. Vale. Pues ahora ya sí. Supongo que una ficha de tesoro puede estar bien. Tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9, 10... Voy a crear el 1, 1 para poder bloquear. Al fin y al cabo es lo mismo casi. Vale. Y si atacamos, hacemos drenar vida de 1, lo dejamos en 4. Le pasan como mínimo 2, 3 y el drenar vida del heraldo creo que voy a atacar. Si no he echado mal las cuentas, creo que es victoria. Podemos poner o un contador más 1, más 1 con la mazmorra o hacer un drenar vida de 4. O incluso podríamos hacer menos 4, menos 0 a la paladín. Oh, eso no me la esperaba. Vale, pues en respuesta vamos a activar. A ver si sale un 20. Un 16. No está mal, drenar vida de 2. Subimos a 9. Así que bien. Y lo vamos a sacrificar, yo creo. Para robar una carta. Vale. Y entonces, drenar vida de 1. Ya no somos letales. O contador más 1, más 1 aquí. Que creo que va a ser contador más 1, más 1. Le quedan 3. Drenar vida de 1 lo dejaríamos a 2. Contador más 1, más 1 de nadar. Al menos que en el bloqueo intercambiemos. Eso es. Intercambiamos, perdemos el más 1, más 1 de nadar. Siguiente turno volvemos a tener 3 atacantes porque el mimeto es una criatura. Y además tenemos este más 1, más 1 que nos permite completar la mazmorra y robar otra carta. O sea, vamos a robar cartas otra vez. ¿Cuántas cartas nos quedan, por cierto? Nos quedan 15 y al rival 15 también. Y el troll que lo tiene en el cementerio. Tiene que pagar 4 para devolverlo a la mano, al juego o a lo que sea. O al top del mazo. Ojalá sea al top del mazo. Si pone esto en el top del mazo, pierde. Porque serían 2 turnos muertos. Este turno y el siguiente. Equipa. De acuerdo. No ataca. Bien. Esto es bueno. Buen robo. Buen robo. Vínculo vital. Quizás hay que cargarse el bicho con vínculo vital. Le queda 1 de vida. Así que sí, ganamos. Nos cargamos el bicho de vínculo vital. Activamos el mimeto. Y hemos ganado. Bueno, esto entra en juego siempre girado. Así que da igual. Lo convertimos en un 3-3. Nos da para jugar el equipo. Sí, nos da para jugar el equipo y además equipar. Equipo al más pequeño. Aunque bueno, tiene incentivos para bloquearlo ahora. Pero bueno, da igual. Nos adentramos en la mazmorra de mar. Robamos una carta extra. 9 de vida. Guau, vaya partida, eh. Vaya partida. Vaya lucha. Vaya lucha. Vaya batalla. Y sales ahora tú. Sale ahora el contemplador espantoso. Vale, tira el dado. Sale un 9. O sea que se pone encima en el top del mazo. Genial. Estupendástico. Maravilloso. Bueno, juegue. Vaya partida. Tendría que haber equipado sobre la comerciante. De Puerto Calavera. No sobre el token 1-1. Eso ha sido un error. Y bueno, tenemos turno 2. Turno 3. Ah, no. Esto es turno 4. Qué caca de bicho. Bueno, pues no tenemos turno 3. A ver si robamos un turno 3. A ver si salimos a alguna partida. También estaría guay. Las clases están guays. De hecho, yo creo que en general la colección está guay. Ey, ya tenemos turno 3. Y Jesús. Bueno, majos. Buenas noches. Voy a dormir que mañana tengo día de rally. Bueno, Jesús. Muchas gracias por haber estado. Descansa bien. Prepárate. Coge energías. Que el jueves te... Bueno, del jueves hasta el domingo vas a estar hasta arriba. Te vamos a machacar. En el buen sentido. Gana una vida. Ha elegido, ¿no? O no. ¿Qué mazmorra ha elegido? ¿Por qué pone mazmorra 1 de 4? Este tiene 4 mazmorras nuestro rival. Vale, mira. Él también está jugando la mazmorra que nosotros hemos jugado antes. La intermedia. Tengo ganas de jugar la mazmorra gorda. A ver si podemos jugar la mazmorra gorda esta partida. Y Arnau Samon. Gracias por el follow. Bienvenido. Buenas, Bleros Mijok. Y bueno, buenas noches a todos los que estéis entrando. Que no estoy pudiendo hacer mucho caso al chat porque estoy intentando centrarme un poco en las partidas. Aparte de que hay muchísima gente y la cantidad de mensajes es inacabable. Guau. Vaya salida nos acaba de hacer el amigo, ¿eh? Hay que matar. Esto es cuando ataca, ¿no? Madre mía. Hay que matarlo de todas maneras. Por supuesto, me voy a caer ahí a la acequia y me voy a ahogar. Ignasi Gil, gracias por el follow. Bienvenido. Creo que es el turno de matar a este atacante. Aunque con que ataque una vez ya ha rentado este bicho. Ya no se ha hecho la 13. Es buenísimo. De las mejores comunes de la colección, la horesa acaparadora. Me parece buenísima. Es que lo estaba pensando y cuanto más lo pienso mejor me parece. Como ponga dos tesoros ya es la bomba. Y si pone tres, Spuming Party. Ya sabéis. Por cierto, tenemos que robar tierra todavía. Que no tenemos. A ver qué saca. Un 13. ¿Qué hago? ¿Me guardo esto para matar el dragón que nos va a jugar el siguiente turno? Absurdo. Absurdástico. O sea, tiene ya seis de mana. Es buenísimo. O sea, esto es increíble. Es que esta carta... ¿Os imagináis que se juega en construido? No, no creo que... O sea, no creo que se vaya a jugar en construido. Pero tampoco es tan mala. Vale. Hemos tenido suerte. Que hemos robado tierra. Mazmorra. Esto está guay. Por dos giras criaturas. No sé qué hacer. Tenemos que buscar anticriaturas. No tenemos muchos tampoco. Ya hemos gastado uno. Podemos intentar adentrarnos en la mazmorra. Esta carta es muy importante para que no nos coma. De todas maneras, en verde-rojo... Va a ser más difícil que el... Gane vidas. ¡Uff! ¡Uff! Un uno. Vaya, fail. Bueno, nos bloquea. Lo cual está genial. O sea, este bicho cuando antes se quita de en medio mejor. Sinceramente. Demos gracias que no ha puesto el más uno, más cero y prisa. Venga, vamos a entrar en la mazmorra. Es que ¿qué hacemos con esto? Es que pega un montón. Venga, va. Jugamos el 3-4. Y a ver, ¿qué mazmorra? Lo que os decía antes, si es que al final nos la jugamos. Vamos a por la mazmorra grande. Es que no sé si va a haber partida a largo plazo, ¿eh? No tenemos más cosas de... Es que, bueno, sí, tenemos la caída abrupta. Me la voy a jugar. Creo que esta partida... Oh, es que no tenemos más cosas de mazmorra. Vamos a adivinar. Vamos a por la mazmorra corta, que es buena. Y la quinta tierra nos la vamos a quedar para poder jugar la paladín de bota. Y es que aún así, 4-4. Es que esto es un 4-5. Como gana y vidas, no podemos con él. Ha salido muy duro el rival. Es que el verde-rojo es muy potente. Mirad, lo bueno. La buena noticia es que no tiene nada. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que parece que no tiene mucho más el rival, ¿vale? Porque se ha quedado una carta en mano, no ha jugado nada. Y ni siquiera ha atacado con el lacero. Lo cual significa que no tiene para ganar vidas. No quiere atacar para luego no poder enderezarlo. Es un error. Yo creo que... No, es que le quedan, claro. La voladora le va a poner en problemas a este rival, ¿eh? Ahora hacemos la paladín de bota. Yo creo. Creo que hay que matar el basilisco este. Bueno, pero ya está para eso esto. Que ya lo jugaremos más adelante. Bueno, yo creo que sí. Vamos con la paladín de bota. Estaba dudando si... Nah, pero es lo más adecuado. Metemos de 3. Lo dejamos a 10. No veo fácil esta partida igualmente porque... Tiene mucho maná. Tiene 6 de maná. Mientras juegue bichos... Ah, es el tercero que juega, ¿eh? Tercer basilisco de la infraoscuridad que juega el rival. Ah, pues la monje esta ahora va a ser muy buena, ¿eh? Ya cuando la partida ha avanzado un poquito. Si robamos tierra y podemos hacer doble hechizo... Me gustaría hacer doble hechizo. Gracias. También podemos hacer este doble hechizo y volver a adentrarnos en la mazmorra. Creamos ficha de tesoro o ponemos un token 1-1. La verdad es que nos da un poco igual el segundo, pero es adentrarse siempre. Bueno, ahora vamos a atacar de 2 otra vez. Lo dejamos ya a 8. Mi meto seguro. Y ahora monje. Yo creo que la monje está bien para eliminar bloqueadores de en medio. Ya jugaremos esto más adelante. Ojo, 1-4 vigilancia. Pagas 2, la giras, giras. O sea, puedes atacar y luego girar antes de que te bloqueen. Lo cual la hace bastante buena la monje esta. Mirad ahí la hiena ahí con una espada. Como se queda ahí todo catacroker. La monje es coste 4. Esto es coste 3. Y efectivamente lo ideal habría sido hacer caída abrupta y monje el mismo turno. No, pero el mi meto está bien. El mi meto está bien. Creo que el rival, el problema que ha tenido es que le ha faltado el mojo. O sea, yo me he asustado mucho con esta criatura. Si hubiese tenido una carta de coste 6 o 7 en mano, nos ganaba. Nos ganaba, nos ganaba seguro gracias a la ogresa. La ogresa es una de las cartas más over de esta colección, yo creo. Por lo que he visto, no he visto todo, ya lo sabéis. Aún no me he leído la colección completa. Pero vamos. Sí, efectivamente. El acero acechador este solo se endereza cuando gana vidas. No se endereza al principio del turno. Y se nota, es que a ver, no es para jugarlo con rojo. Es para jugarlo con blanco. O con negro. Con negro también se puede jugar porque el negro también te da algo de ganar vidas. Pero con el color rojo es la peor combinación posible para esta criatura. La criatura no deja de ser buena, yo creo. Y el verde también tiene cositas de ganar vidas. Le voy a girar el acero acechador seguramente. Y voy a atacar con todo. Con todo. Excepto con la monje. No sé si gastar la caída bruta y matar uno... Sí, vamos a matar uno de los basiliscos, eso sí. Vamos a ver qué hace él, que todavía no... Nosotros en la bazmorra estamos todavía en el nivel 1. Pondremos token 1-1, yo creo. Está ahí ahí la cosa. Ficha de tesoro, token 1-1. La verdad es que da un poco igual. Ninguna de las dos opciones es muy interesante. Ya la siguiente opción, la tercera opción, el contador más uno más uno, o el de ganar vida de uno, o el menos cuatro menos cero todavía, ¿no? Ha tirado del cable el rival. ¿Creéis que ha tirado del cable? ¡Ey, Lorde C8! Muchísimas gracias por esos seis meses, ya medio añito aquí. Muchísimas gracias. Sí, parece que el rival tiró del cable. Vamos a cargarnos un basilisco. Vamos a poner un token 1-1. Vamos a girar el acero acechador. Vamos a convertir el mimeto y atacamos con todo. Sí, voy a perder un bicho bueno, un 3-4, un 4-4, contra un 1-2. Pero es que los basiliscos estos son así, o sea, los basiliscos estos de toque mortal sabes que se van a llevar una criatura por delante. Acéptalo. El paladín ya hizo su trabajo, ya dio un más uno más uno. La exploradora ya hizo su trabajo, ya nos adentró en la bazmorra. Bueno, sale ganando él sin duda con este intercambio. Pero ganamos la partida, o sea que... Ey, Manuel Moore, gracias por el follow también, buenas noches. Tiene pinta de que hemos ganado porque tiene pinta de que el rival ha tirado del clave, del cara, del clave, del cable. Y Fision Boy, gracias por el follow. ¿Es daño letal? Si bloquea al 4-4, pegamos 3 y 3-6 y 2-8. Ah, es cierto, sí. No me había ni fijado, Víctor. Tú es que eres un máquina. De hecho, podríamos haber atacado también con la monje semi-elfa para hacer un daño extra. Nos la habría bloqueado y nos la habría matado también, por eso no lo he hecho por si acaso. Y esta mano tienes... Tenemos una curva... Eso sí, es que no salimos ni una, ¿eh? Joder. Nos la quedamos la mano, lógicamente. No es mala, tampoco es buena. A ver si salimos alguna partida. ¿Alguna vez? Creo que salimos la primera, de todas maneras. O sea, no me tengo por qué quejar mucho. ¿Qué es esto y qué hace? Madre mía. Buah. Ya huele a mazaco de la muerte del rival, ¿eh? Trelazarra, bailarina o lunar. Siempre que la nevida, más uno, más uno y adivinar uno. Madre mía. Vale, preparaos para la derrota. O sea, turno 2, turno 3, gana vidas, esto crece, adivina uno. Vale, o sea, podemos matar esta primera amenaza. Pero cuando un mazote sale así, es que de cuarto turno nos va a jugar otro pinazo u otra cosa así. O sea, preparaos para lo que va a venir. O sea, es decir, ha robado carta. Ni siquiera ha perdido carta al jugar esta criatura. Nosotros creo que hemos robado tres tierras, ¿no? Creo que hemos robado tres tierras. Ey, Satinipo, muy buenas noches. Sí, ya digo, sí, efectivamente, teníamos el truco blanco este para matar la primera amenaza. Pero cuando alguien te sale con esas, prepárate porque te van a... Lo siguiente van a ser el dragón verde, el dragón blanco, un planeswalker... Fíjate, fíjate. Ha robado carta con el sacerdote y con las dos pociones. Spuming Party. No quiero atacar este bicho. Yo creo que es mejor bloqueando ahora mismo. Bueno, espérate. Es que no va a pasar. O sea, juego el pícaro y pasamos turno. Al menos la paladín de bota lo va a convertir en un 3-3 y pasa por encima del sacerdote. El pícaro, pies ligeros, no me importa intercambiarlo. Pero el ajo a colmillo la quiero guardar un poquito. Madre mía, Víctor, arroando ahí 15 de 17 tierras. En las 15 primeras cartas, ¿no? Moraría eso, ¿eh? Robar 15 tierras seguidas podría ser la bomba. ¿Qué es esto? Ah, vale, esta carta es buena. Bueno, es buena. Es una carta. Exagerado diciendo que es buena. Es una carta. Afortunadamente es mala. Mejor dicho. Yo creo que no merece la pena el bloqueo de aquí. Atacaremos con las dos. Y listo. Nos comemos el ataque de 4. Él todavía puede ganar 6 vidas. Aquí intercambiar mi 2-2 con su 3-3. Bueno, no me parece mal. De hecho va a bloquear seguro, supongo, el rival. No sé qué está pensando. ¿Qué puede tener por un mana blanco? Porque se ha parado la prioridad. Esto cuesta 2, ¿no? Ah, cuesta 1. Cuesta 2 jugarlo y 1 activarlo. Vale, vale. Uy, claro. Es que si costase 1 de jugar, sería demasiado bombástico esto. Porque automáticamente por 1 se ciclaría. Sería una carta muy buena si costase solamente 1. Guau. Esto me lo guardo para más adelante. Prefiero jugar un 4-4 este turno que algo que va a hacer algo similar. También podría haberlo equipado solo el pícaro pies ligeros. A ver si gana más 3 más 0. Venga, un 20. Vamos, daditos. Vamos, daditos. Dame un 12. Vale. No está mal. Más 1 más 0. Y no bloquea. Nos adentramos in the mazmor. Nos adentramos en la mazmor. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por la grande? Es que nunca... Es que la grande no la vas a completar en la vida. 1... ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es 1, 2, 3, 4. Es que siempre es mejor esta. Espérate cuántas vidas le quedan a él. 14. A nosotros 16. No quiero forzar con el tema de perder vidas nosotros, ¿eh? Para poner un 4, 4 al final. Es muy lento esto. Es que los primeros... Es que no hace nada prácticamente hasta la última. Vamos, es que al final la óptima es la mina pérdida de Fandelver. Vamos a por eso. Venga, adivinamos. Buscamos un anticriaturas. No tenemos segundo mana blanco. Pero mira, no necesitamos otro pantano. Así que hemos adivinado bien. Vamos a por ello. Vale. Buena noticia. Tenemos una criatura que es más grande que las suyas ahora mismo. Y tenemos una criatura con toque mortal que mata cualquiera de las suyas. Vale. Problemas. Problemas porque tiene dos pociones de curación. Esto es potencialmente un 4, 4 que va a adivinar dos veces. Esto es un bicho enorme, molestísimo, que nos va a dar un montón de problemas. No puedo atacar con el paladín, con la paladín, perdón, porque nos puede hacer doble block con el bardo y con el clérigo y no hacemos nada. Podemos atacar únicamente con los dos bichos de toque mortal e intercambiarlos. Otro pantano nos hemos robado. Podemos equipar más uno, más uno. Y siempre que atacamos nos adentramos otra vez en la mazmorra. Pinta muy mal esta partida. A ver, el heraldo puede ser clave, pero es muy lento esto para ganar la partida. Realmente muy lento. Y gastar el turno entero en esto es penoso. Es penosísimo, yo creo. Pero hace que bloquear este sea más difícil. No estoy muy seguro de esto que estamos haciendo, pero hacemos que el hoja colmillo este sea más molesto. Venga, vamos a por ello. Nos adentraremos en la mazmorra al menos una vez en este ataque. Sigo atacando. Ojo que me estoy arriesgando, que él tiene aquí 6 vidas. Esto va a subir a 5-5. No soy yo, ¿eh? Y no more burpees, no more burpees. Gracias por el follow, bienvenido. Creo que voy a poner un token 1-1. Va a tener un chum blocker contra sus criaturas, que él va a tener criaturas muy grandes. No more burpees, buenas tardes, buenas noches. Gracias por el follow. Me he hecho yo hoy unos cuantos, unos montonazos de burpees me he hecho esta tarde. Antorcha al 4-4 era bastante mediocre, porque le poníamos en bandeja igual el no bloquear o el hacer doble o triple block. Nos vale. Ha gastado una carta para hacer el intercambio. Y más o menos estamos en una situación similar a la anterior. Nuestro 4-4 bloquea su 3-3. Este es un problema. A ver si robamos una anti-criaturas, porque si no robamos una anti-criaturas, Trela Sarra nos va a agumillar. Además adivina uno. Y aquí tiene otras 6 vidas, como os digo, ¿eh? Se ataca, perfecto. Porque así se quita del medio para los bloqueos. ¡Ey, no bugada! Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Teach Prime primer mes. Muchísimas gracias. Que sea el primero de muchos, muchos más, porque estemos tanto tú como yo por aquí. Muchísimas gracias. A ver, creo que nos da... No, no nos da. Nos da para equipar y además jugar esto. Ataque de 5. Creo que es un ataque que... Voy a bloquear. Voy a bloquear. Tenemos que robar algo. Una anti-criaturas. Si robamos una anti-criaturas... Ey, esto es lo mismo que una anti-criaturas. Voy a seguir atacando. Voy a girar las tierras manualmente. ¿Sabéis por qué? Porque no me fío de este juego. Se equipa por 3 manás de cualquier color. Es que solo tenemos un mana blanco. Ya sabéis cómo es Magick Arena. Es capaz de girarme el mana blanco. Muy capaz. Altamente capaz. Los equipos son muy buenos todos. Hasta los más mediocres, como la antorcha del explorador, son buenos. Drenar vida de 1. Contador. Ojo, el contador. Hace que peguemos de 6. El drenar vida de 1 tampoco es tontería, pero creo que es mejor tener la criatura lo más grande posible, ¿verdad? ¿Y por qué no me deja...? Ah, no, claro. Para hacer el menos 4 menos 0 hay que venir por este camino. El drenar vida de 1 es más que nada para que me aleje a mí un poco de la muerte. Por eso lo querría, nada más, ¿eh? Tocad madera. Toquemos madera, quiero decir, para que no se robe justo algo que me anule esta carta. Esta carta es nuestra única posibilidad ahora mismo. Ahí le forzamos al block, una criatura que a él le da igual. Estamos. La próxima vez que ataquemos ya robamos una carta extra con esta mazmorra. Tendremos una mazmorra completa, lo cual ya es muy útil. Y seguramente volvamos a hacer esta misma mazmorra, ¿eh? Es que la mazmorra grande es una fantasía. Llegar a 7. Es que los primeros pasos de la primera mazmorra... De la mazmorra grande, quiero decir. Es que no hacen nada. Hacen menos que estos. Entonces, por eso, tienes que verlo muy claro. Desde el turno 1, decir que puedes... O sea, tienes que ver muy claro que puedes completar esa mazmorra. Y ojo. Ojo que podríamos girárselo. 6 y 1, 7. Podemos hacer doble hechizo. No sé si atacar. Sí, yo creo que voy a atacar. Me parece que es un intercambio. Quitar de en medio a este bicho... Me vale. Me vale. Me vale quitar el 6 y 6 de en medio. Robamos carta. Uy, qué lástima. Qué lástima. Bueno, pero está bien. Así lo tenemos para después. Yo creo que tiene que bloquear con el 6 y 6. Si no quiere acabar perdiendo. No bloqueas, amigo. Pues yo hago doble hechizo este turno. Podría haber gastado el... O sea, haberme dejado 2 de mana enderezados para no jugar el mimeto. Y poder girarle la trela sarra. Pero es que la trela sarra seguramente muera el siguiente turno. No salvo que juegue algo más peligroso. Vamos a por él, ¿no? A ver qué ha robado. No tengas algo muy bueno. Se ha robado una carta muy buena. Vale, no pasa nada. Nos mata la paladín de bota. Pero muere su trela sarra. No está mal. O sea, eso iba a ocurrir sí o sí. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues tampoco... Tampoco es tan grave. Yo creo que voy a atacar simplemente este turno. Ataco con las dos para que me bloquee a la 1-4. Que se queda como está. Y metemos nada ar en mesa. Y bueno, pues vamos a por la mazmorra otra vez. Esta partida creo que está ganada. Ya tenemos mucha ventaja de cartas. Estamos muy posicionados en esta partida. Vamos a adivinar uno. Yo creo que es la mejor opción. Y comerciante ahora es buenísimo. Tenemos varias criaturas. Tenemos dos tesoros. Esta partida la tenemos ya hecha. Y bueno, como hemos completado una mazmorra, por cierto... Ah, es cierto. Esto da más uno, más uno. No había caído en ello. Tenemos una mazmorra completa. Daba más uno, más uno a mis otras criaturas desde el primer momento. Lo podría haber jugado antes de atacar. No habría cambiado nada, pero lo podría haber hecho. Vale, creo que voy a equipar al nadar para que sea un 4-4. Creo que voy a pulsar el control. ¡Ey, Alejandro! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Que sea el primer mes de muchos, ¿eh? Vale, como os digo, que se vea que está puesto el full control. El otro día tenía el control puesto. Y al activar la habilidad... O sea, al darle a siguiente a fase de ataque se me quitó. Voy a ver para que lo veáis. Voy a darle a siguiente, ¿vale? Para atacar y luego activar la habilidad de la monje. ¿Veis cómo se ha quitado? ¿Veis cómo se ha quitado solo? Venga, ataco con esto, con esto y con esto. Atacamos con todo. El control se ha vuelto a quitar. Se ha vuelto a quitar el control. ¿Veis que se ha quitado? Lo estoy poniendo yo ahora otra vez. Creamos un token 1-1 para poder bloquear. Por si hace falta. Vale, ahora sí. Activamos esto para girar un bicho. Ya quito el control. Es increíble cómo funciona este juego. A veces, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué me haces esto? Contador más 1-1 yo creo que mola más. Contador más 1-1 sobre la monje, que es la única a la que podría bloquear sin morir. No he activado mi meto, la verdad. Podríamos haberlo hecho. Pero vamos a jugar también la comerciante del puerto de calavera. No hay ninguna ira de Dios, ¿verdad? En este formato. Creo que ya ganamos la partida. Venga, me la juego. Lo metemos en mesa ya. Sacrifico la ficha de tesoro, pero bueno, es otra criatura ya en mesa. Nos pone una ficha de tesoro por sí misma. Victoria. Shift control, dice lo colo. Ya, pero ¿por qué se quita? O sea, ¿por qué si pongo el control luego se quita? ¡Uh! Señor Pino. 7-6 gana 3 vidas. Pero vamos, lo iremos girando con la monje. Y ojo que tenemos también heraldo, ¿eh? Esta no es mala. Es bastante buena. Tenemos 7 de maná. Shift control. Shift control no funciona. A mí no me funciona. Y Yuko HC. Gracias por ese follow. Bienvenido. Venga, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a hacer lo mismo del turno anterior. Atacamos. Se me quita, ¿eh? Con el shift control. A mí no me funciona eso. Voy a atacar con todo, excepto con el token 2-2. Por si luego nos ataca. A ver si nos va a poder matar. Tenemos 10-6 vidas, pero no debería haber problema. Vale, giramos el 7-6. Ya está. Así que con eso ya me conformo. Podemos jugar la manticora, bloquear, robamos carta, por cierto. Completamos una segunda mazmorra. ¡Uh! Y volvemos a entrar en otra. Podríamos haber hecho la mazmorra grande, pero volvemos a hacer la misma. Si es que es mejor. La mazmorra del medio siempre es mejor que las otras. ¡Ey! Bueno, Matthew, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esos 20 cofrazos de la colección básica. Se agradecen un montonazo. Mucha suerte con ellos, Matthew. Muchas gracias por estar por aquí. Y eso, bienvenido. Aquí estamos jugando como podemos, disfrutando, divirtiéndonos. ¡Qué bien! Más sustos, dice Casal y Hanzo. Otra vez, mano lenta. ¿Dónde están mis criaturas de coste 2? Pregunta a Yuko que si este juego está para consola. Creo que no. ¿Alguien sabe si esto está para consola? Yo creo que no. Yo creo que solamente está para PC. Y creo que también está para Mac. Y también para... Para Android. También está para Android, sí, sí. En consola no ha salido, ¿no? ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿de qué vas? ¿Pero qué es esto? Que estamos jugando limitado. ¿Por qué mi rival juega construido? 1-1 vuela de primer turno con la divina 1. Y de segundo turno, 1-1-3. ¿Qué? Este no lo he visto en mi vida. Bribón, elfo y humano. Tócate los pies. O sea, no puede tener mejores tipos de criatura. Siempre que hace año de combate, ese jugador pierde una vida y muere una carta y ganas una vida y adivinas uno y baila una sardana. Siempre que ataques, puedes pagar dos. Además, si lo haces, la que te lo adjetivo no puede ser bloqueada. No, pero ¿de qué vas, payaso? ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué van? ¿Pero qué es esto? Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Cómo existe esta carta? Y no es mítica. O sea, esto no puede ser. ¿Qué es esto? Mátalo, dice. ¿Pero con qué lo mato? A ver, eso os lo voy a matar. Madre mía, pero qué absurdez de carta. Por dos, uno, tres. Que hace de una vida de uno, muere una carta y adivina uno solo por atacar. Ah, no, tiene que hacer daño de combate. Pero pagando dos, lo hace imploqueable. Madre mía, pero que... Venga ya, y con esto es imploqueable ya de serie. Con el equipo. Pero si es que ha jugado, que estamos en el tercer turno, ha jugado bicho de turno uno, bicho de turno dos, bicho de turno tres, y equipo queda imploqueable. Menudo timo. Y ni siquiera con esto lo podemos matar. ¿Esto qué hace? A ver, siempre que haga daño de combate le pones un contador más uno más uno. Y pagando cuatro no puede ser bloqueada. Genial. Bueno, al menos... Lo que pasa es que... Bueno, no tiene mana para todo, ¿vale? Pero puede darle imploqueable, puede darle imploqueable, puede equipar y darle imploqueable. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Son los tres imploqueables. Bueno, este lo vamos a matar, este sí, ¿vale? La ladrona del gremio. Me tengo que quedar bloqueando, al menos para obligarle a pagar dos. Vale, pagamos, jugamos esto. Tenemos que matar este para que no se nos vaya de las manos. Que ya se nos está empezando ahí, pero bueno. Y nos adentramos en la mazmorra. ¿Qué mazmorra nos podría valer en esta partida? Quizás, en este caso, la mazmorra del mago loco... Nada, venga, voy a adivinar uno. Y Dimir Death con la carta del tigre. Esos abdominales buenos ahí. Esta Dimir Death te han gustado, ¿eh? Te han gustado mis abdominales. Esto no nos sirve. No sé si te hará para abajo. Directamente. Es que tampoco nos sirve nada de lo demás. Ya sé, pero... Con 12 vidas... Oh, la verdad es que pega solo de dos. No, miento. Esto pega de dos porque hace de la vida de uno. ¿Y qué pone por ahí? Namtar Wishmaster. Gracias por el follow. Bienvenido. Es que la verdad, el mana no lo necesitamos para meter hacia abajo porque lo que necesitamos es un Anticriaturas para matar esto. No puedo atacar por lo menos para forzarle a pagar dos cada turno para que esto no sea bloqueable. Al menos esto, al no atacarle, estamos gastando mana. A este mazo le falta un poco de curva. No tiene buena curva. Eso es cierto. Pepe, ¿no tiene que pagar dos? Ah, no, que tiene el equipo. Tiene el equipo. Le den bloqueable el equipo. No ha dicho nada. Tiene el equipo. No le puedo dar inbloqueable. O sea, ya tiene inbloqueable por el equipo. Pues game over, ¿no? Nos quedan nueve. Es que nos va a dequear incluso. Ah, ficha de tesoro. Trasgo uno. Uno creo que va a poner la ficha de tesoro para tener mana el siguiente turno y tendría que haber atacado el turno anterior. O sea, es decir, no va a cambiar nada la partida por no haber atacado. Sí, sí, cambia, claro. Sí que cambia. Tendría que haber atacado el turno anterior. No me he dado cuenta. Ah, qué fallo. Ah. Tendría que haber atacado el turno anterior. También podría haberle dado menos cuatro o menos cero a esto. Habría sido lo mismo. Casi mejor incluso. No me hagáis caso. El turno anterior cuando noté que con este fue un fallo tonto. Ya habría completado la mazmorra, de hecho. Fallo tonto, fallo tonto. Bueno, ¿qué le damos a hacer? No me di cuenta, no me di cuenta. Pensé que le iba a forzar al menos a pagar dos, pero no, no. Si tenía el equipo puesto, si además lo he dicho, queda inbloqueable. Vale, le pone la daga. Es un 4-2. Lo que hemos robado no es bueno. Voy a atacar a ver si bloquea. Vale. Robamos carta, a ver si son anticriaturas. Ojo, que tenemos que robar dos. Uy, esta es buena. Es buena porque bloquea al volador. Ahora sí tiene que pagar dos para darle inbloqueable al volador. Su última carta de la mano era un anticriaturas. ¿Podemos bloquear a la espía? Tenemos que bloquearla. Ah, no, le da inbloqueable a todos. Es que le da inbloqueable a todo. Pero qué mazo es este. Pero de dónde ha salido este individuo. Por favor, reportad a este individuo que ha hackeado a Magic Arena para hacerse un mazo deconstruido. Y tenemos una mano potentilla. Vamos a ello. Vamos a ello. Ha hecho mulligan el rival, que por cierto que es Boss Satán. Es como Mr. Satán, pero este es el jefe. O sea, poca broma con él. No. Qué asco de vida. ¿Por qué? Nada, da igual. Al final sigues poniendo tu criatura 2-2, así que no es tan malo. Uh, buen bicho este. El mismo que tenemos nosotros. Yo ataco. O sea, ya digo, este bicho es un 2x1 sistemático. Y Matthew me invita a cenar en Five Guys y dice, no te sorprendas, cuando jugaba draft físico la gente se llevaba a sus mazos. Los preparados de casa. Qué sano todo. Y qué guay el sudor del culo. Sí, el construido mola mucho, cuando además, no solo que se traen ya el mazo construido de casa y las trampitas, sino que a lo mejor estás drafteando en español y de repente el rival te juega una carta que está en inglés y dices, what, qué está pasando aquí. Eso lo he visto con estos ojos. Y he visto en un draft, no, en un draft, no. En un sellado, en un sellado antiguo, me debo descartar una carta. En un sellado antiguo, cuando te daban x sobres de una colección, x sobres de otra colección, x sobre de otra colección, cuando te daban, creo que te daban un sobre de, o dos quizás, bueno, un draft antiguo, en el que te daban una o dos sobres de una colección en concreto. Bueno, pues con un solo sobre de una colección, el rival, en su mazo de sellado, jugar tres copias de la misma carta. He visto unas cosas, he visto cosas que no creeríais, en limitado. Con un sobre de una colección, jugar tres cartas de esa colección, tres copias, y dices, pero bueno, ¿cómo tienes tres copias de una carta de la cual solamente tienes un sobre? Por tanto, como máximo, puedes tener una en tu mazo. Me voy a guardar esta cosa. Tenemos un ataque muy potente, el siguiente turno no juega nada. Se ha quedado atascado de color negro, creo el rival, en el color negro se ha quedado atascado, le falta el segundo color. Seguramente su mano sean tres cartas rojas, o algo por el estilo. Voy a jugar ya esto por aprovechar el turno, y adentrarnos ya en la mazmorra, adivinamos uno. Y Miguel Fernández dice, me encanta Magic, ¿para qué quieres antimaleficio? Cuando puedes tener Rebatir Lies. Es muy buena esa carta, ¿eh? Muy gracias. Sabéis, aquí en este caso, como llevamos nosotros la inercia, digamos, creo que es mejor entrar en esta mazmorra, hacer perder vidas para intentar ganar. Nosotros tampoco tenemos más que él, tenemos menos, de hecho. Pero aún así, creo que es mejor esta. Es un poco arriesgada esta... esta mazmorra. La voy a hacer igualmente, porque a lo mejor podemos ganar solo con ella. Pegamos ahora de 6, lo dejamos ya en 9. Como llevamos, digamos, la inercia y otra otra mantícora. Bueno, intercambiamos, está bien, está bien. No es una gran jugada por su parte tampoco. A ver si robamos un par de tiras para poder jugar el contemplador espantoso. Esto no pega. Ahí está, ya lo tenemos. Ya casi, casi, casi tenemos esta partida en las manos. Así que entre daño, no, siguiente turno aún no sería, oh no, entregar vida de uno, qué lástima. Vale, tenemos un más uno, más uno. Cualquiera de las dos opciones es buena. Tener vida de dos, perdón. No sé si hacer esto. Esperemos que no tenga ningún tipo de truco él. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que el siguiente turno esto da amenaza a mis criaturas y si tiene un solo bloqueador es posible incluso, es incluso posible que seamos letales el siguiente turno. Le quedan seis, dos y dos, cuatro. Ah, bueno, no seríamos letales, no lo matamos. Vale, crea otra ficha de tesoro. Por cierto, esto da solamente que es imbloqueable. Vale, perfecto, chachi, es lo que os decía. Nuestras criaturas ganan amenaza hasta el final del turno. Así que pegamos de cuatro, lo dejamos a dos y en principio la partida está ahí, ¿no? Ni tan mal la mono negra, seguro que tiene dos cartas rojas en mano, no me puedo creer que sea una mono negra. Bueno, por poder puede ser, solo ha jugado cartas negras. Menos once, menos once. He visto pasar un par de estos y no los he picado, no me han, no me han parecido buenos. Bueno, no, no, parecía que era una mono black. En general, jugar monocolor en draft no es buena opción. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Creo que esta mano no es mulligan. Yo creo que no es mulligan. Ahora robamos llanura y jugamos esto, ya verás. Venga, dame el mojito, dame el mojito. Pues no, pues no. Bueno, con el hoja colmillo, a ver si conseguimos adivinar. Entramos en la mazmorra, adivinamos uno y buscamos la llanura. Habría estado bien el turno anterior, pero tampoco me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar porque al menos la hemos robado para jugar la antorcha del explorador de segundo turno y tenerla ya en mesa. No me lo mates. No hay choques, ¿no? En esta. Ah, bueno, no hay choques, pero sí que hay chispas de coste 2 que matan criaturas pequeñas. No lo ha matado. Supongo que si hubiese tenido una anticriaturas lo habría gastado porque este bicho es bastante molesto. Tercer turno rojo-verde y no juega nada. Eso es muy raro. ¿Nos adentramos en la mazmorra? Nos adentramos en la mazmorra. Adentré team in the mazmorring. Vamos a por la grande. Esta es la partida en la que merece la pena ir a por la grande. Vamos muy por delante. Bueno, muy por delante. O sea, el rival no tiene presión, no nos mete presión. Vamos a ir por este camino porque el siguiente turno voy a jugar la antorcha y equiparla probablemente. No sé sobre cuál de las dos criaturas, depende de lo que él haga. Y avanzamos dos. Bueno, dos. Una como mínimo con el equipo. Sigue sin jugar nada. No voy a jugar el equipo porque es muy posible que gaste cinco de maná en equipar y me mate el bicho en respuesta. Así que vamos a meter más presión en mesa con la paladín de bota y esta jugada nos la guardamos para después. a ver qué anticriaturas tiene o qué truco. O sea, es que ha jugado una carta en cuatro turnos el rival. Pues ya hemos ganado, ¿no? Entonces, adivinamos uno por aquí. O sea, le quedan doce de vida. Tenemos tres criaturas que queremos la tierra. Yo creo que la vamos a tirar hacia abajo porque tenemos maná suficiente para jugar dos de los tres hechizos de la mano y es posible que robemos tierra igualmente. Y Black Rosegok, gracias por ese follow, bienvenido. Vale, tiene un bloqueador ahora. ¿Nos adentramos más en la mazmorra? Yo creo que va a bloquear al 4-4, ¿eh? No voy a equipar esto. Y Mezeki, gracias por el follow, bienvenido. No merece la pena pagar cinco con el rival con todo el maná enderezado porque huele a anticriaturas. Tiene que tener algo el rival. Tiene que tener algo. Como os decía, me olía que bloquearía al 4-4 para no verse demasiado bajo de vidas tan pronto. Así que esto nos da otro pasito más dentro de la mazmorra y hacemos doble hechizo ahora. Creo que esta parte también está. Pues nada, creamos ficha de tesoro porque lo otro es dar imploqueable o no sé qué, ¿no? La criatura objetiva no puede atacar eso. Es dar ¡Ey! Lothric 98 cuatro meses ya de suscripción también aquí al canal. Muchísimas gracias. Y que sean moutos más. Moutos, moutos más. ¿Qué hacemos? Jugamos esto y ganamos. Jugamos esto, le quedan 8. Vamos a jugar el heraldo. Podríamos haber hecho doble hechizo. Por cierto, el siguiente turno hacemos el contemplador. Si juega bloqueador ahora, por muy grande que sea el bloqueador que juegue, contemplador y game over. Porque da amenaza a todas las criaturas. Buenas noches, Gerniarán. Bienvenido. Ya está, un 6-6 que no puede bloquear porque le damos amenaza a todas nuestras criaturas. y bueno, pues fácil, ¿no? Ha sido una partida fácil. El rival no ha jugado nada. Si lo pensáis, ha jugado tres hechizos en seis turnos. O sea, lógicamente, si haces tres hechizos en seis turnos, pues vas a perder. Otra vez, todas las partidas igual. Triple negro, tres cartas negras y una carta blanca. Me la voy a quedar por lo de antes. Esto, esto, mazmorra, mazmorra. Intentamos adivinar y buscar la llanura. Así que venga, nos la quedamos. Es un poco lenta la mano, pero salimos nosotros dos veces seguidas. O era un mazo de 43 tierras el rival, puede ser. A ver, Pochulo, si pierdes esta, esta seré genio porque ayer te dije que ibas a hacer 6-3. Sí me acuerdo, me acuerdo que ayer dijiste que iba a hacer 6-3. Espero que estuvieses equivocado. Espero que te equivocases ayer. Y Suflis, gracias por el follow, bienvenido. Pinta bien esta salida. Este comienzo pinta bien. A ver, pintaría mejor si robásemos tierra. No. Joder, qué bueno soy. Qué bueno soy. Cómo sabía que iba a robar la llanura. Sabéis que este bicho lo hace sacrificar el encantamiento. No es ninguna maravilla, pero podemos jugarlo para hacer sacrificar el encantamiento y que esto pueda enderezarse. 3-3. Esto es una caca contra eso. No sé si guardármelo, ¿eh? Menos 2-2 me sabe a poco. Joder, qué bien hemos robado. Yo creo que si ataco no va a bloquear. Y si bloquea, a lo mejor le meto la caída abrupta. La verdad es que no me rentaba jugar nunca esto, porque es perder un turno muy valioso cuando podría estar jugando un heraldo que es un 4-4. Si robamos tierra y hacemos contemplador... No, venga ya, ¿de qué vas? Él sacrifica un encantamiento. Es decir, él va a elegir sacrificar el pequeño, bueno, este de aquí o este, el que él quiera, ¿no? Vale, cuidado con la capitana Hawk Goblin esta, ¿eh? Y por allá, eh, Castillo, no te había visto, joder, muchísimas gracias, gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Castillo, muy buenas, Maraxus, muy buenas, Castillo, gracias por la raid, bienvenidos todos, todo el mundo, bienvenidos, tengo ganada el primero. Podríamos matarlo, es un poco molesto este bicho, puede ser peligroso, pero claro, meter un 6-5 en mesa ya este turno es mejor incluso, yo creo. Voy a simplemente primero atacar. Buenas noches, Skabies on Fire, buenas noches a todos, gracias por estar por aquí. Estamos jugando mi primer draft de aventuras en Forgotten Rearms, le voy a hacer sacrificar un encantamiento. Sacrificará el de la hoja Colmillos Juanty, supongo, antes que el heraldo, aunque el heraldo, ojo, la habilidad la puedo seguir activando, esto solamente deja a la criatura girada, así que la situación que tenemos ahora en mesa es que tenemos un 2-2 toque mortal con una habilidad decente, pero ¿de qué vas? Es el tercero que nos juega, Dios, al final Puchulu va a tener razón, me va a dar una rabia que no tenga un dopador también, no lo tiene, no lo tiene, ahí, ha sido una jugada súper tonta este ataque, ¿qué hace esto? si fueras a crear una o más fichas de tesoro en vez de eso creas esas fichas más una, a este bicho es bueno, creo que lo vamos a matar simplemente y con el oyes algo durante tu guardia mataremos esto también, yo creo, y ya la partida se nos pone bastante a nuestro favor, yo creo, otra vez esta partida el mazo va de menos a más, se nota muchísimo, y nos vamos a adentrar en la mazmorra, ojo eh, en la grande, vamos a por la grande, vamos a por la grande, venga, vamos a por la grande, ganamos una vida, atacamos, y Mikelón, muchas gracias por ese follow, adivinamos uno, en busca de un anticriaturas, ya digo, podemos girarle el 3-3 vuela o gastar esto, le quedan 15 de vida, yo creo que, no sé, no sé, es broma, ¿no? es broma, ¿no? es el cuarto sueño hechizado que nos tira, 4, y carole, carole, CM, gracias por el follow, 4, nos ha tirado de esos ya, ojito, poca broma, bueno, no pasa nada porque, este puede seguir activando su habilidad, le vamos a matar el 3-3 volador, adivinamos, o sea, entramos otra vez en la mazmorra, nos adentramos, one more time, ficha de tesoro, o que su criatura no pueda atacar, es que sinceramente, sinceramente, me da un poco igual, tenemos muchísimo, tenemos 4 y 3-7, pero ¿sabéis qué? voy a elegir el tesoro, 15 de vida, ahí le quedan 13, voy a elegir que no pueda atacar su criatura, venga va, más que nada, por salvaguardar las espaldas, ¿vale? y con el más uno, más uno a todo, quizás tendríamos que haber dejado que atacase, ¿verdad? para seguir adentrándonos, quizás tendríamos que haber puesto ficha de tesoro para que el atacase, simplemente, para que tuviese el incentivo a atacar, no sé, bueno, ya está hecho, ya está hecho, ya me estoy arrepintiendo, ¿sabéis qué? me vale el intercambio, sinceramente, si me bloquea el hoja colmillo es su única criatura en mesa y así me guardo el removal para más adelante, y tenemos 8 de maná que es lo suficiente para jugar el tumulario, ah, no, espérate, tenemos 7 de maná, no nos da para activar esto, nada, da igual, metemos el tumulario y listo, no nos da para activar heraldo de radar, pero bueno, le quedan 9 de vida, tenemos una mesa, inútil, ahí está el dragón, ¿eh? el dragón afortunadamente no hace nada este turno porque no vamos a atacar contra un 5-5, lógicamente, este comerciante es muy bueno, no atacamos, que no tenga un truco, como tenga un counter a esto o algo, no ataca, nos mete otro 3-3 pisa, no importa, porque aquí ya podemos empezar a sacrificar, bichos, vamos a sacrificar la monje semielfa para robar una carta, vale, vamos a sacrificar, supongo que el contemplador espantoso, que no hace nada ya, vale, vale, muchas cositas, muchas cositas, este sigue haciendo su habilidad, o sea, es decir, tenemos 7 de maná, podemos hacer esto y esto, por ejemplo, lo que sí voy a guardarme es el comerciante para seguir robando cartas de aquí en adelante y vamos a jugar la mantícora, supongo, me parece un intercambio correcto, que no tenga un counter él ahora, esperemos, voy a jugar esto por si acaso antes, vale, parece que no tiene counter y esto, mantícora el dragón azul, perfecto, bien jugado, bien jugado y además que tenemos un mazo que es decente y ahí se vino, el 0-7, ahí está el 0-7, prometí, que prometí y lo he cumplido, el 0-7, madre mía, jugar al final el mazo, sinceramente, creo que el mazo de mazmorras no es tan bueno, o al menos, no me lo parece, pero sinceramente hemos ganado todas las partidas así que nos llevamos el premio gordo, nos llevamos esas 2200 gemas y 6 sobres rentabilizando el draft como tiene que ser a tope. ¡Gracias por ver el video!